Estamos en la última sesión de las lecciones de filosofía de la música que hemos hecho junto a estos pianistas, compositores, trompetistas, músicos en general y hoy pues contamos otra vez con la presencia de mis compañeros de la academia, pues José Luis Pozo Fajarnés y Luis Carlos Martín Jiménez. Y entonces la sesión de hoy creemos que es muy importante porque vamos a tratar pues todo lo que hemos intentado construir estos días, ver de qué sistema filosófico bebe y sobre todo pues como pensar es pensar contra alguien, establecer un punto de confrontación con un sistema que está alrededor de todas las instituciones musicales y que creemos que la confrontación con él pues puede dar mucho fruto, que sería enfrentar el materialismo filosófico español o hispano con con el idealismo alemán. Bien, entonces, para empezar por algún sitio pues creemos que es muy conveniente hablar de una plataforma, de una idea del materialismo filosófico muy importante que creemos que es una de las figuras, una de las ideas más antagónicas, más contrarias a los postulados del idealismo, que sería precisamente la idea de las instituciones, la teoría de las instituciones, teoría antropológica de las instituciones. Gustavo Bueno, que es el principal acuñador del materialismo filosófico, es un sujeto donde se cruzan muchos sujetos históricamente y que vienen precisamente del pensamiento de Platón principalmente y sobre todo del pensamiento público español, que esto lo queremos reivindicar mucho hoy, pues hace una obra, un ensayo que se llama teoría antropológica de las instituciones y entonces queremos ver primero a qué se refiere con la idea de instituciones. Yo primero voy a leer un par de párrafos y voy a ir construyendo las ideas generales de las instituciones. Por ejemplo, don Gustavo dice que el término institución aparece ante todo, como pensaba Covarrubias, en un contexto jurídico, jurídico, si bien mucho antes de la época de Justiniano a la que Covarrubias hace referencia. El término institutio se utilizaba para designar la formulación doctrinal de determinadas figuras positivas específicamente reconocidas por las leyes, en tanto conferían algunos ciudadanos un conjunto muy concreto de derechos y obligaciones. Luego él dice, sin duda el componente doctrinal normativo de las instituciones jurídicas podría haber hecho de puente para que el término institución pasase a poner el pie en figuras dadas en campos o áreas no propiamente jurídicas, con tal de que estuvieran también los componentes doctrinales y normativos. El término institución, en plural, comenzará a designar a colecciones de principios, métodos o elementos de una disciplina determinada. Cicerón habló en deóficis de la cuasi equivalencia entre las instituciones y las definiciones. Por cierto, los oficios, en cuanto deberes establecidos u obligaciones delimitadas, tenían mucho que ver con la doctrina estoica de los TAC que hace conta, los deberes o lo que hay que hacer en cada ocasión. Las definiciones en general y los diferentes procedimientos doctrinales excederán el campo jurídico. Por ejemplo, los elementos de Euclides, en la medida en que definen figuras geométricas y relaciones entre ellas, pues serían llamados instituciones de geometría. Por su parte, Quintiliano escribe sus famosas instituciones oratorias y nosotros extendemos las instituciones armónicas de Zarlino, por ejemplo, y la palabra institución que en los tratados musicales están por todos los lados. Entonces, bajo esta premisa, don Gustavo hace un ensayo muy potente de la idea de institución porque al pasar a muchos campos se convierte en una idea filosófica. Si bien surge de un concepto jurídico, al pasar a muchos campos se va extendiendo como idea filosófica porque atraviesa muchos campos. Y entonces, lo importante que creo que hay que recalcar es que la teoría de las instituciones es una expresión de continuación de otro artículo que hizo don Gustavo otro ensayo en 1983, que es la teoría antropológica de las ceremonias. Y entonces, esto es muy importante que lo entendamos porque si no, no podemos movernos. Fijaros que en la última lección estuvimos hablando de que la música se desarrolla, por cierto, por cierto, quien en la última lección haya podido pensar que cuando hablamos de flujo y de marcas estamos dando prioridad al flujo respecto a las marcas, se está equivocando. Tan nocivo para la música es que las marcas, las marcas de esas identidades isológicas no se entiendan, tan nocivo es, como que todo esté reducido a las propias marcas y no haya un flujo como podremos ver ahora en la teoría de las instituciones. Porque fijaros, las ceremonias las definieron Gustavo de la siguiente manera, atender qué curioso, flujo de procesos operativos que aparecen regulados en figuras del hacer humano. Es decir, es un flujo de distintos procesos operatorios que están regulados y que esa regulación es la unidad común de esa heterogeneidad que es el propio hacer, las propias categorías del hacer. Y entonces, él trataba en este ensayo de delimitar que las ceremonias eran unidades comunes, no el lenguaje, no es el lenguaje, sino que son precisamente las ceremonias. Pero ahora veremos que es mucho más complicado. Lo que delimitaba como unidades comunes a heterogéneos procesos del hacer. Heterogéneos procesos del hacer. Entonces, era una categoría antropológica. Pero esta categoría no podía ser reducida, no puede ser reducida a categorías etológicas, zoológicas, psicológicas, etcétera. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que viene a decir don Gustavo en este artículo es que las ceremonias son categorías subalternas, englobadas por una categoría más amplia. Y esta categoría es la categoría de las instituciones. Podemos decir que si las ceremonias son instituciones, no todas las instituciones son ceremonias. Y entonces, él pone de ejemplos, por ejemplo, las instituciones como puedan ser los relojes mecánicos, las grabaciones musicales, pone el ejemplo, los canales o acueductos, los programas automáticos de un ordenador. Nosotros podríamos añadir los instrumentos musicales, podríamos añadir muchas instituciones que no son propiamente ceremonias. Ahora bien, y aquí viene la cuestión. En la primera lección nosotros estuvimos atacando, y luego esto lo retomaremos con Josecho y con Luis Carlos, la idea reductiva de objeto-sujeto, sujeto-objeto. Pero el materialismo filosófico utiliza dos perspectivas muy diferentes en esto. Cuando nos movemos en la materia y la forma de las instituciones o de cualquier campo que estemos operando, que hemos hablado, hay dos momentos en la racionalidad de las propias operaciones. Esos dos momentos, don Gustavo los define como el momento subjetual y el momento objetual, que no es lo mismo que sujeto-objeto, porque ya va circunscrito a operaciones concretas. Fijaos que la propia... yo creo que aquí está la propiedad de objectum, que el objectum, el objeto, tiene que ver con lo que está sobre lo que yace, sobre lo que yace. Entonces, el sobre es una operación. Y entonces, en la propia etimología de objeto está el momento subjetual, porque el sobre es, por ejemplo, cuando tú echas una flecha o una diana, estar sobre la diana ya se está haciendo precisamente una operación, un momento subjetual, conductual, pero que no se reduce ni a algo psicológico, ni a algo subjetivo, que eso es una pura metafísica, ni tampoco a algo objetivo totalmente segregado de los otros objetos y sujetos que están alrededor. Entonces, muy importante, muy importante. Vamos a ver. Esto hay que ir paso a paso para que entendáis bien lo que quiere decir don Gustavo con la idea de instituciones. Aquí lo dice muy claro, dice, Los objetos están conjugados con las operaciones de los objetos. Y si estas son racionales, lo son formalmente a través de los objetos. Las relaciones, dice, no se trata de pasar de una supuesta racionalidad originaria, subjetiva, espiritual o cerebral, a la racionalidad de los objetos instrumentales. Se trata de partir ya de las relaciones entre objetos, que ya manipulaba el homo habilis, y pasar a la racionalidad de la subjetividad conductual. Es decir, de las instituciones extrasomáticas, lo que están los objetos, que están fuera, apotéticos, que están manipulados a partir de esas normas y de esa reglamentación. Entonces, lo que hacemos entender es que, por ejemplo, ahora vamos a ver las instituciones, qué características tienes. Las instituciones, que sin ellas no se puede entender absolutamente, es decir, don Gustavo dice, rebatiendo a Aristóteles, que el hombre no es un animal racional, porque ya está demostrado por la etología que el animal es raciomorfo, sino lo que dice don Gustavo es que el hombre es un animal de una racionalidad institucional. La racionalidad es institucional, y esto sí que es un cambio, esto sí que es diferencia. Y entonces, sin la plataforma de las instituciones no se puede entender nada. Pero, ¿qué características tienen que tener las instituciones? Pues vamos a ver. Don Gustavo habla de seis características. La primera es que sean unidades formadas por totalidades corpóreas. y en las que cabe distinguir materia y forma. Si no se parte de la corporeidad, es decir, cuando nosotros solfeamos unos grafos, nosotros somos cuerpos solfeando, viendo distancias del brazo cuando se mueve el compás, y además, a través de la reglamentación de la notación, de las marcas, nosotros podemos poner en marcha el flujo sonoro a través de otro cuerpo, que es la partitura, que también es un cuerpo. Porque si no fuera un cuerpo, no se podría hacer absolutamente nada. Incluso cuando hablan de improvisación, esa improvisación también viene de instrumentos que son corpóreos, de hombres que son corpóreos, y además, esa improvisación, si no es una tontería, está arreglada por normas que vienen también de letras con letras que son cifrados, etc. Y con una especie de circularidad para poderse entender. Tienen que aprenderlo de otras marcas que están institucionalizadas a la vez. La segunda característica es que esas unidades institucionales tienen que ser sistáticas. Es decir, en esto, recuerdo Aristóteles cuando decía que todo es de aquello que no falta en ninguna parte. Es decir, tiene que ser sistático. Porque tienen que ser cuerpos observables. Tienen que ser observables. Es decir, tienen que haber distintos grados o niveles de precisión directa en cuanto a operatoria, en cuanto a operaciones con ellos. Es decir, si no partimos de esos niveles de precisión sobre las operaciones, no se puede hablar de nada. La tercera característica es que tiene que haber sobre las operaciones con las instituciones una recurrencia. Una recurrencia. Es decir, dice don Gustavo, existir es coexistir. Las instituciones, si existen, es porque coexisten con otras. Pero no queriendo decir que todo está en todo, sino que hay muchos cortes entre ellas, cortes constantes. Pero esta recurrencia es dialéctica. Ahí está la clave. Es decir, que a través de las escuelas de normatividad hay una serie de repeticiones y de aprendizajes sin los cuales no se puede. Por ejemplo, nosotros, cuando nos dan clase de solfeo, de armonía, y vemos los ejemplos y vemos cómo se regla el compás y cómo... No podríamos poner en marcha un flujo musical sin esas marcas institucionales de recurrencia. Imposible. No se podría. Y además, hay que conocerlas muy bien. Y ahora, la cuarta característica, aquí vamos a entrar en un asunto yo creo que es importantísimo, ¿eh? Porque yo creo que la idea de racionalidad no etológica, hay por ahí algunos que están ya malinterpretándola y empiezan a echarla perder por todos lados. Porque la idea de racionalidad no etológica tiene que estar enclaustrada en la teoría de las instituciones. Si no lo está, entonces ya estamos hegelianos perdidos. Ya estamos buscando la racionalidad universal del espíritu objetivo y ya estamos con tonterías de este tipo. Es imposible. No se puede uno manejar si pierde de perspectiva que la cuarta característica es la racional. Pero la racional ¿en qué sentido? Vamos a ver. Cuando se habla de racionalidad, cuando se habla de racionalidad, don Gustavo aquí lo dice clarísimo. Yo no puedo decir lo mejor que él, entonces lo voy a leer el resumen que yo tengo aquí. Cuando él habla de racionalidad de las instituciones, dice que esta racionalidad hay que considerarla como objetual. Es decir, que si no partimos de esos cuerpos o institucionales que estamos operando, no hay nada que hacer. Dice, la música está dentro de mí. Pues expúlsala, porque dentro de ti ¿qué hace? No hace nada. Dentro de uno no puede haber música. La música tiene que estar fuera. Dice, la racionalidad de estas instituciones habrá que considerarla como racionalidad objetual. Y pone como ejemplo, mirad qué cosa más preciosa, la racionalidad de un ensamblaje o el logos de un cestaño. Ahora dice, ojo, conjugada con la racionalidad conductual. Conductual. ¿Qué quiere decir esto? Institución como categoría antropológica implica la racionalidad específicamente humana y por tanto se refiere a la ampliación de la extensión de la idea de institución racional al campo de las cosas, al campo radial. Y entonces dice, históricamente, y aquí empiezo con la polémica, se atribuye la racionalidad al espíritu subjetivo, es decir, el alma espiritual, el nous poéticos, es decir, la conciencia, todo está en el logos del individuo. Dice, y entonces, posteriormente, se atribuirá al sujeto corpóreo neurológico, que es una variación de lo mismo, el sujeto corpóreo neurológico, al cerebro subjetivo después, al sujeto conductual y por último, a los conjuntos formados por sujetos y tal. Bien. Dice, bueno, y yo lo enfatizo además levantando un poco la voz, para arrasar, 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 esta barrera, es preciso comenzar por regresar hacia la propia estructura de la idea de espíritu racional. Vamos a ver. Hasta llegar a advertir que si la racionalidad puede entenderse como una suerte de característica que el espíritu pudiera corresponderle a en cuanto simple, es decir, porque el espíritu es algo simple que no está compuesto. El noesis no es de Aristóteles. Dice, pero si el espíritu es racional, el espíritu entre comillas, eso no existe, será debido, por ejemplo, por atenernos a la tradición aristotélica a que tiene un discurso, un discurso como puede ser el silogístico. Dice, pero, ahora bien, y esto es importantísimo, ese discurso carecería de sentido al margen de conceptos objetivos que están fuera de nosotros. y entonces, solo pueden entenderse a partir de objetos corpóreos extrasubjetivos de objetos procedentes al entorno del sujeto. Si no estamos hablando de objetos que no están dentro de nosotros, no están en esa racionalidad, no se puede efectuar esa racionalidad, hombre, es imposible. Dice, dicho de otro modo, el razonamiento carece sentido al margen de los sujetos corpóreos y de las manipulaciones de unas cosas con otras determinadas a partir de relaciones con otras cosas, con otros objetos. Y entonces, entonces, ¿qué quiero decir? La cuarta característica de las instituciones es la racionalidad en este sentido, pero esta racionalidad don Gustavo la pone en relación con tres momentos, tres momentos de la racionalidad, que son los momentos precisamente que establece la racionalidad noetológica. Muy rápido, aunque yo he hablado de esto mucho, la noetología es una disciplina, una idea filosófica que don Gustavo empezó a trabajar en los años 50 y que después dejó en una semicadencia sobre la dominante, como diríamos los músicos. La dejó ahí en suspensión, en suspensión, pues cuando emprendió la enorme tarea de la teoría de la ciencia, la teoría del cierre categorial. Hay muchas teorías al respecto, muchas teorías al respecto, la que yo he ofrecido y de momento nadie me la ha rebatido, es que si él hubiera desarrollado una racionalidad común de distintas áreas o campos del saber sin especificar una teoría de la ciencia, hubiera caído en lo mismo que los alemanes, es decir, no hubiera salido de la basura que nos rodea. Entonces, él tenía que distinguir precisamente lo que era técnica, lo que era tecnología y lo que era ciencia y lo que era una ciencia alfa operatoria o una ciencia beta operatoria. Estas distinciones que él hace de todas estas ideas precisamente le hace ver unas esferas categoriales en las cuales no todo está relacionado con todo, pero hay ya referencias y estas referencias ya son la materia y la forma por la cual ya se podrán dar estas analogías y esta racionalidad común. Y entonces, por eso, él después toma otra vez, cuando acaba el quinto tomo de la teoría de la ciencia categorial, que el sexto trataba de la racionalidad no etológica, lo pone en la teoría de las instituciones, luego lo leeré. Entonces, estos tres momentos comunes a las distintas racionalidades, don Gustavo pone el siguiente ejemplo, pone el ejemplo de tres momentos que dice posición, contraposición y aquí voy a hacer ya una corrección también de la filosofía de la música que hemos hablado hasta ahora. Tal y como lo pone en la teoría de las instituciones está mucho mejor dicho porque pone posición, contraposición y después pone resolución o o o recomposición controlada de las partes compuestas. Yo voy a entender que en la música no se puede dar la resolución. En la música imposible resolver. Esto destruye mi libro pero me es igual. Como no lo destruye nadie pues prefiero destruirlo yo. En la música no se puede resolver la obra. Se puede resolver en la partitura, eso sí. En la partitura cabe la resolución pero en la música solo cabe la recomposición controlada de las partes compuestas. Y entonces don Gustavo hace un ejemplo precioso de la racionalidad del fusil. El fusil es una institución y entonces habla de la racionalidad del fusil pero después habla de la racionalidad del fusilero. Esto es una cosa que vamos tiene una esto no tiene no tiene desperdicio y por eso quiero leeroslo para que veáis un poco por dónde va la cosa. Mirad dice un momento de posición operatoria de partes un momento de contraposición y un momento de recomposición controlada de las partes compuestas o resolución de una totalidad inicial. Esto en música no se puede dar porque en música no hay vuelta atrás no hay manera esto es imposible. Entonces en estos tres momentos en la racionalidad del fusil es una cosa pero la racionalidad del fusilero dice el primer momento el de la posición sería mediante la operación de apuntar el fusil con el objetivo de la bala según el finis operantes introducido por el soldado. El segundo momento la contraposición corresponderá a la contraposición entre la dirección del fusil alineado en principio por el soldado y la dirección efectiva del fusil respecto al blanco dice entre las últimas alineaciones alternativas dice que podrían ensayarse a fin de corregir la puntería solo una es correcta solo una es correcta fijaros dice y el tercer momento la racionalidad conductual del soldado se cumplirá cuando se haga precisamente la recomposición de la intersección efectiva de la bala en el blanco proyectada en el momento uno. En música es un poco más difícil es un poco más difícil en música una cosa es verla ver estos tres momentos en cuanto a racionalidad de una partitura que esto en el manual mío ya lo he trabajado mucho pero en cuanto a composición musical que es con sonidos con tonos con materia tonal abrió lo siguiente la propuesta sería la discomposición la propuesta está basada también en la descomposición previa de otras de otras instituciones de recurrencia común es decir que aquel músico que no vea tocar a Horvitz que no vea tocar a Mauricio André que no vea tocar a Itzhak Perman que no vea tocar a David Oyssa que no vea tocar que no vea tocar a estos músicos pues y que no solfee y que no esté viendo la normatividad que regula todo esto pues no puede no puede hacer nada no puede hacer absolutamente nada y tiene que entender cómo funciona la materia y la forma en estos músicos entonces esto lo primero que tiene que hacer es descomponerlo titularlo y dice bueno en una filosofía del arte que la obra de arte no se deja triturar yo lo que hice el otro día analizando entre comillas lo que hacía Horvitz en el principio del segundo tiempo de Mozart me ha costado porque es que no se dejaba se presenta como un melos tan ensamblado que no se dejaba triturar sabían que hay que esforzarse en triturarlo violentamente además esta trituración después sirve como una especie de 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 partes de esas instituciones que habrá que poner en posición para empezar a componer en posición la posición tiene que ver con lo que llamaba la técnica de la retórica la inventio es decir el arranque arrancar seleccionando partes trituradas poniéndolas en marcha poniéndolas posición posición poniéndolas en marcha la contraposición ya tendrá que ver dice el alineado del fusil por el soldado entonces nosotros que podíamos decir el objectum el objectum es decir el ver el blanco ver el blanco y entonces ya en la música tendría que ver con el flujo que transforma unas marcas de partida en otras a través de la modulación constante la música sin modulación es una basura pero la modulación es una idea complicadísima la modulación es una idea muy difícil porque la modulación no solamente tiene un patrón tonal de la partitura sino que la modulación es la modulación de la adicción es decir la desigualdad pero esta desigualdad está guiada por esas marcas de la posición que hay que conocer perfectamente cuando yo escucho algunos músicos que se nos presentan como maravillosos incluso dicen mira no hacen desigualdades como tú dices lo que hacen es pura basura porque lo que están haciendo son desigualdades desde un desconocimiento de la posición desde un desconocimiento del punto de partida de las partes descompuestas y entonces es una pura adecuación a historicismos o a cuestiones adventicias a la música o a lo sumo es una prueba de expresividad psicológica de cambios de dicción sin ningún patrón de marca y esto también vamos contra eso a fondo a fondo y ahora entonces la modulación constante sería esta perspectiva y ahora la tercera el tercer momento racional sería la recomposición controlada de las partes compuestas si la música es un dice don Gustavo la música es un continuo que se interrumpe catastróficamente parando la corriente sonora parándola es decir no es esa idea alemana de que se le dirá que por ejemplo de que en el final está el comienzo en el comienzo está el final y la parte con mensura de todo etcétera etcétera sino que precisamente es al revés es un paro catastrófico catastrófico se para la corriente sonora ahora cuando hay que parar la corriente sonora cuando hay un control de las partes compuestas es decir cuando las partes compuestas ya están funcionando de tal manera que ya se buscará un procedimiento estético para cerrarlo pero que pueden haber miles infinitos infinitos procedimientos es decir al final estos que buscan al final en el principio lo que están realmente es sustituyendo procedimientos estéticos por la propia verdad de acción de la música que no tiene que ver con ese sino que tiene con el objetivo de cómo se están abriendo las identidades puestas en la posición y entonces aquí podemos observar aquí podemos ver esta relación entre el sujeto corpóreo que sería el solcista y los instrumentos como puede ser el fusil como puede ser la flauta el piano lo que sea estoy acabando estoy acabando pero creo que todo esto presentarlo era muy importante porque don Gustavo dice lo siguiente fijaros atendedme bien esto es muy importante fijaros que para los que para los que dicen dice que a partir de la racionalidad de las instituciones dice que en el presente ensayo no entraremos en un análisis detallado del arco de racionalidad de este arco de racionalidad en las ciencias puesto que de eso nos ocuparemos en el tomo sexto de la teoría de la cierre de categoría y yo recuerdo y yo recuerdo Luis que estando un día con Tomás nos dijo que entre los proyectos de don Gustavo estaba el tratar el asunto de las técnicas y de alguna manera las técnicas esa filosofía de la técnica que tú has hecho pues precisamente yo creo que es una continuación de la teoría de la cierre de categoría en el sentido de que explica el patrón del cual están moviéndose las instituciones el patrón operatorio técnico es decir esa plataforma técnica sin la cual no se puede trabajar con las instituciones yo tengo una pregunta Vicente si no importa interrumpir una pregunta quizás sea ingenua entonces la racionalidad de las técnicas es la racionalidad no etológica la racionalidad de las técnicas cuando empiezan a componer cuando empiezan a componer pueden tener este ámbito común como puede ser la racionalidad no etológica ¿qué diferencia habría entre la no etología y por ejemplo cuando Luis Carlos hablaba en su lección de la filosofía de la técnica de la cibernética como técnica de las técnicas? para mí Luis Carlos en el libro está en un plano ontológico de las técnicas este plano ontológico sería la plataforma a partir de la cual ya circunscrita composiciones concretas no eso lo entiendo pero mi pregunta sería ¿cuál sería la diferencia entre la cibernética y la no etología en ese sentido? no pero la pregunta de Josu es porque yo eso lo digo por cómo se entienden ellas a sí mismas la cibernética cuando cuando con Newman ah vale vale Emic ellos entienden que han dado con el modo perfecto de manejar el mundo y de llevar a cabo pero ellos mismos pero ellos mismos lo entienden en la cibernética como la técnica de las técnicas o sea la racionalidad técnica no vamos a ver sería como que han dado con una maquinaria que hace lo que hace el hombre pero de modo perfecto ah vale vale claro claro es un ordenador es un ordenador pero en ese sentido lo que yo pregunto es entonces entonces podría sería la no etología la que explicara los procederes de las racionalidades técnicas bueno yo creo tal y como lo presentas tú Vicente la no etología también está en contacto con la no etología porque es una claro efectivamente eso es es decir la no etología la no etología no tiene entidad propia sino que es una racionalidad común pero para poder ver esa racionalidad común primero hay que partir de lo concreto que por eso don Gustavo a la no etología le ponía énfasis a las instituciones porque ya desde las instituciones se podía ver la racionalidad común de distintas instituciones a mí que se confunde es el entrecruzamiento entre las técnicas y la no etología es que si me permitís está si partimos de las cuatro formas de ciencia que hay son formas de saber claro está la racionalidad de las técnicas está la racionalidad de la deducción de la segunda forma de hacer ciencia la racionalidad implicada en las ciencias positivas está la racionalidad también pues de la no etología que es una racionalidad dialéctica diferente que no es aprender a hacer una cosa como en la técnica que no es aprender a hacer una derivada como en las matemáticas o no es aprender a hacer una fórmula la racionalidad que está en las instituciones no es una cosa que se aprenda que tenga que hacer el sujeto sino que está en esa institución propiamente pero lo digo porque José Luis si tú hablas de racionalidad no etológica como racionalidad dialéctica Luis Carlos habla de técnicas dialécticas entonces yo ¿y cuál es la relación entre técnicas dialécticas? Yo su, yo su un momento es lo siguiente es lo siguiente la técnica es una idea ontológica y entonces ya lo que está diciendo Luis Carlos yo creo es que el pluralismo ya tiene que tener una referencia la técnica del pianista la técnica del científico cuando está en el laboratorio las técnicas son concretas son operaciones concretas que son comunes al zapatero al pianista al científico son precisamente y entonces lo que vengo es un momento un momento y entonces la racionalidad no etológica está ya cuando las distintas técnicas de las instituciones están funcionando ya es una labor del filósofo de ver racionalidades comunes comunes esta racionalidad común lo que hace es lo que hace es analogías y esas analogías en la sí eso está claro pero entonces el sentido de dialéctica que le da a Luis Carlos a técnicas dialécticas no es lo mismo que el sentido de las figuras de la dialéctica dentro de la no etología no, no, no no es lo mismo vale ahí está mi pregunta yo digo técnicas dialécticas porque son técnicas que dan lugar a las ciencias y entonces ahí está la dialéctica de la desaparición de las operaciones del sujeto técnicas que han dado lugar a la ciencia vale y como la música se está en medio de esto también se da en música ahora vamos a hablar de eso bueno entonces ahora el don Gustavo hemos dicho ya cuatro características voy a acabar con la sexta y en siguiente le doy plazo a José Chu en la página 26 de la teoría de las instituciones don Gustavo habla de que la racionalidad también puede ser de mucha tipología variada puede ser una racionalidad simple una racionalidad compleja una racionalidad abierta una racionalidad cerrada por ejemplo la racionalidad cerrada es típica de las ciencias cuando ya se dan en el plano alfa pero en música tendríamos la racionalidad abierta abierta pero hoy sería compleja sería compleja sería compleja porque habrían muchos no serían instituciones elementales sino que habrían complejos de instituciones pero sería abierta y esto no quiere decir que sea menos racional todo lo contrario todo lo contrario y ahora la quinta la quinta característica de las instituciones sería la normatividad y entonces don Gustavo pone un ejemplo de música un ejemplo de música yo creo que hay que traerlo una quinta característica son la normatividad dice la normatividad de las instituciones puede deducirse en efecto de su repetibilidad muy emparentada con la universalidad lógica dice en nuestros días un concierto de violín y piano K con su partitura correspondiente es sin duda una institución si ha sido presentado en público dice un concierto improvisado de violín o de piano que no haya sido recogido en partitura ni grabado en un contenido cultural pero que aunque haya sido público al no ser repetible ojo ojo no es una institución aun cuando su valor musical fuese superior al del concierto vamos a ver aquí don Gustavo está dando la clave la clave hay muchos hay muchos materialistas que se piensan que el materialismo musical se reduce a partitura ¿no? ahí está diciendo si el valor musical puede ser superior pero precisamente esa improvisación entre comillas es una composición en acto tendrá fuerza porque ese que está haciéndola habrá estudiado antes reglamentos y normatividades que vienen de partituras y de otras escuelas si no no podría improvisar no podría sería imposible entonces ¿qué está diciendo? que no sería una institución hombre si se grabara y después escribiera sí pero si no se graba y lo escuchas y tal no se puede precisamente dice y aún teniendo un valor musical superior y aquí está diciendo está clarísimo porque esto nos lleva a la sexta característica la última que es la condición axiológica aquí tenemos también a Luis Carlos que tiene la teoría de los valores que dice las instituciones son valores o contravalores o contravalores dice no son neutras dice otra cosa es que una institución postergada pueda ser puesta en valor en ocasión y lugar oportunos dice aunque depende de la referencia claro depende de la referencia porque puede ser valor o contravalor bien entonces estas seis características sincilla voy a darle paso prometo que no me alargo muy más esta referencia es importante ¿por qué? ¿por qué? porque esta racionalidad esta racionalidad de las instituciones precisamente es la que marca una diferencia una diferencia de que el flujo y las marcas es decir que la música no se podía haber dado sin las instituciones sin instituciones de reglamento de normatividad es decir no estamos hablando de que haya que ser subjetivo expresivo la desigualdad que a la que nosotros invocamos siempre estamos haciendo insistencia viene de la siguiente forma y entonces le voy a dar paso a Josecho viene a través de los cortes que hay entre estas unidades institucionales estas unidades institucionales no están todas relacionadas con todas hay muchas instituciones arregladas dentro de la música esas instituciones son plurales y discontinuas y entonces cuando tú pones partes descompuestas de diversas la contraposición y la recomposición da resultados insospechados insospechados y en estos resultados ya es cuando toma cuerpo la sustancia musical y este tomar cuerpo es lo que llamamos música sustantiva esto es lo que llamamos ese cuerpo viene del flujo del melos que lo que está haciendo es unir conexiones que dará como resultado relaciones muy imprecisas porque además en el momento una obra musical se puede analizar la obra musical está muerta pero muerta entera esto que hacen los alemanes de querer invocar a la verdad de la obra viendo el espíritu de la obra y empezando a hacer análisis ahí viendo los primeros acordes como motivos generadores que no hombre que no que ahí no está la verdad de la obra eso viene de instituciones heterogéneas y la materia ontológico general viene de los huecos entre estas instituciones de estos huecos no se puede llegar a ellas sin partir de las unidades estrictamente materiales si partes de lo que no puedes marcar están delirando y entonces lo que pasa con muchos músicos que parece que hagan lo mismo que Maurice Andréo que Jorobicho y lo que están haciendo es el imbécil están haciendo el imbécil porque están delirando totalmente empiezan a bavear eso no son desigualdades porque no son desigualdades cuando ves a un músico hacer lleno de los dientes que decíamos el otro día de Jorobich pero eso venía de un conocimiento de la materia tonal como un carpintero un carpintero tiene que conocer la institución de la sierra la institución de la lija la institución de la plana para tiene que conocer todo eso y entonces nada ahora le doy paso a José Chuy de la siguiente manera antes puedo hacer una pregunta perdón por interrumpir claro que no claro que sí a mí me gustaría entender cuando tú hablas de habilidades técnicas instrumentales y técnica musical una técnica musical en el modelo 8 de Luis Carlos modelo de técnica dialéctica ¿cómo se entiende eso desde la no etología? eso es lo que a mí me confunde es decir ¿qué tramos de no etología hay en una técnica dialéctica técnica musical? a ver si me permites si es que el músico no tiene por qué saber no etología esta es la clave el músico no tiene por qué saber no etología esto es lo que por ejemplo chelevida que cuando decía es que este músico no sabe fenomenología hombre y ni falta que le hace gracias a Dios un músico no tiene por qué saber no etología porque la no etología no es la que soluciona el percal la no etología es precisamente a una posteriori viendo racionalidades de otras técnicas para ver las marcas que conducen al flujo las marcas puede ayudar puede ayudar la racionalidad no etológica pues para para ver la potencia digamos discursiva de esas marcas pero yo creo que cuando está hablando Luis Carlos de técnica dialéctica está hablando de propiamente hacer música por ejemplo análogamente yo es que nunca nunca había entendido que se entendiera la no etología como algo retrospectivo a posteriori sino como la misma racionalidad del hacer en acto no yo creo que no yo creo que no yo creo que no yo creo que yo creo que si acaso puede servir para descomponer para descomponer pero o para o para ver o para ver técnicas de hilvanamiento pero técnicas de hilvanamiento que tienen que partir no de la no etología sino de la materia concreta operada de la materia concreta operada esa es la cuestión porque en ese sentido no entenderías no entenderías la no etología como como la racionalidad de las técnicas por eso decía yo es analogía con la cibernética que no no entendéis la no etología como la técnica de las técnicas es lo que no 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 me dejéis decir una cosa antes de si si te voy a dar paso has hablado del fusil has hablado del fusil has hablado de la institución del fusil si la institución del fusilero también has hablado si exacto el fusilero el fusilero es una institución claro el fusilero tiene que aprender otra cosa que son las técnicas para que para poder disparar y eso lo tiene que aprender viendo el otro como dispara y eso es una cosa y eso lo tiene que utilizar su entender una técnica pero otra cosa es la la racionalidad de la institución del fusilero ¿por qué? porque fusilero es una institución que no es del tipo que concretamente aprende a disparar sino que es una institución que es como una carpa donde están todos los fusileros que aprenden a disparar una pregunta entonces lo que estás diciendo es que la institución la no etología del fusilero sería la representación de lo que está haciendo no, la no etología del fusilero tiene tres momentos cuando aplican una racionalidad no etológica tiene tres momentos tres momentos muy concretos que los ha explicado yo creo que los ha dicho Vicente ¿no? sí, sí, sí es la racionalidad de esa acción que tienen que hacer todos los fusileros ¿para qué? para que se cumpla la finalidad para la que está hecha el fusil el fusil es otra institución pero entonces ¿qué diferencia habría entre eso y la técnica del fusilero? la técnica del fusilero es que un tipo tiene que le dan a un fusil y tiene que tirar tiene que aprender a disparar tiene que saber dónde está el gatillo y todas esas cosas en la institución del fusilero está todo lo que va en contra de la institución del fusilero son por ejemplo el hecho de la propia institución o sea cuando el fusilero apunta los gases que explotan hacen que la finalidad que busca el fusil pueda destruirse pueda destruirse y esa es la estructura dialéctica de la institución vale entonces quieres decir que la novetología tiene más que ver con la institución exactamente la novetología tiene que ver con la institución propiamente dicha otra cosa es aprender a disparar un fusil aprender a hacer un hacha de siles si cogemos un hacha de siles no es lo mismo no es lo mismo aprender a hacer un hacha de siles o incluso darle un golpe en el cráneo a un becerro para matarlo aprenderlo porque tienes que aprenderlo que la racionalidad implicaba en el hecho de que se cumpla la actividad vale vale fíjate 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 que bonita explicación has hecho porque es lo siguiente yo acabo de decir los tres momentos de la racionalidad monotológica componiendo música en arte con sonido pero ahora verás ahora viene lo curioso yo por haberlo explicado uno no sabe hacer música que quiere decir que yo si acaso lo he podido describir porque yo sé hacer música antes está clarísimo ahora vale ahora es mi confusión esto es no 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 al revés al revés porque los alemanes lo que han venido a decir es que la filosofía de la música sustituye el hacer técnico de la música se ha convertido en un saber de primer grado exento universal y precisamente la nootología la nootología no puede ser una nociología de las artes yo para mí esto es esto es un error de primer orden entonces pero que bien que bien que hayas preguntado eso porque está claro mucho si está me lo habéis aclarado muchísimas gracias no 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 pero y yo me lo declaro también entonces otra cosa entonces le doy paso a José hecho de la siguiente manera lo que me gustaría que ahora dijeras es que la nootología José Luis pues aparte de las instituciones ve las figuras de la dialéctica también aparte de las figuras de la dialéctica pues pues digamos que él habla de la racionalidad también no etológica de los teoremas es decir cuando él hace la racionalidad no etológica del teorema de Euclides y del soneto lo pone en paralelo precisamente se está viendo que la racionalidad no etológica es tan común al teorema como al soneto y también como a disparar al fusilero a la institución del fusilero y entonces ahí entra otra cuestión que son las figuras de la dialéctica que yo quiero que lo aclares que lo expliques porque después tengo que puntualizar yo algunas cosas respecto al campo musical bueno pues antes de hablar de las figuras de la dialéctica en concreto me gustaría también decir unas cosas en relación a la dialéctica claro 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 sí sí claro evidente evidente sí sí y está un poco desconectado en parte ya lo has presentado perfectamente has dicho un montón de cosas importantes que quería decir yo para hablar de las figuras de la dialéctica bueno antes de seguir a vosotros se os va a dejar a ver te cortas un poco mira ahora te has quedado ahora te has quedado a ver ahora se corta a veces la voz si se corta o algo pues me lo decís y doy marcha atrás debe ser la señal que hoy pues no sé habrán sido las tormentas de la semana pasada vamos a ver bueno esperemos que no pase nada bueno a ver cómo enfilo esta cuestión esta cuestión que ya has enfilado perfectamente de verdad Vicente bueno pues como has dicho la racionalidad no etológica es una racionalidad dialéctica en el ensayo sobre las categorías de la economía política bueno nada más empezar pues expresa la dificultad que tiene concretamente la dialéctica ¿no? de entrada nos dice que para expresar por eso las relaciones que pueda tener la dialéctica y la filosofía pues nos habla pues de dos modos que se involucran uno en el otro o que se retroalimentan por así decir uno sería tener en consideración pues que dialéctica es un un vocablo filosófico pues que lo han utilizado pues muchos filósofos a lo largo de la historia de la filosofía empezando por los presocráticos por el hábito ¿eh? y por otro lado está algo que quizás es más fundamental pero que tiene que tener en cuenta lo que hemos dicho antes que es que con dialéctica se deschizna una a ver te has quedado parado José Te has quedado congelado ¿me oís? ahora sí ahora sí ahora sí te has quedado cuando has dicho que designa que designa este es que el otro modo de ver la dialéctica es precisamente el que designa que es una estructura ontológica una estructura ontológica de los procesos reales ¿eh? en ejercicio ¿eh? más que en representación en ejercicio esto es lo que dice nada más empezar este texto es un texto crítico con el marxismo ¿eh? del año 70 me ha gustado bueno mucho antes de que caiga el mundo de Berlín por cierto ¿no? bien no quiero bueno desde luego que vosotros no vais a hacer una lectura sesgada ¿eh? de o vais a tratar seguro que no ¿eh? de ver lo mismo que es la misma dialéctica la expresada por ejemplo por Marx en el en el materialismo histórico por Engels en el Diamant o Hegel ¿no? en su filosofía no tiene absolutamente nada que ver una forma de dialéctica con la otra ¿por qué? pues porque la dialéctica que expresa Hegel vamos a hablar de Hegel sobre todo porque es la pieza fundamental a destruir por así decir ¿no? la dialéctica de Hegel es una dialéctica que se mueve en el sujeto en el sujeto en el pensamiento ¿eh? es un puro idealismo algo que en parte bueno más o menos va a decirnos lo mismo que nos había dicho Kari ya veréis por qué os digo esta cuestión Hegel toma la palabra dialéctica de pues él él mismo dice que Heráclito también nombra a Platón pero la verdad es que no le hace mucho caso a Platón porque la dialéctica de Platón tiene un anclaje en la realidad en los cuerpos ¿eh? cuando Platón nos presenta su teoría dialéctica en el banquete concretamente en el diálogo del banquete nos está diciendo que para poder conocer las ideas tenemos primero que partir del conocimiento de las cosas concretamente lo hace hablando de la belleza esto tiene mucho que ver porque seguro que lo conocéis ¿no? con la belleza de los cuerpos y solo a partir de la belleza de los cuerpos la belleza dice Platón es la única idea que puede verse ¿no? solo con los sentidos las demás tienen que derivarán de ese proceso de conocimiento dialéctico ¿no? pero el anclaje el anclaje de Platón es en lo real en las cosas que vemos y tocamos y que manipulamos ¿eh? bueno Hegel pues como os digo la dialéctica de Hegel no tiene nada que ver con esta materialidad expresada en Platón ni la de Engels ¿no? Engels en el diamante lo que viene a expresar con tres términos tres expresiones muy complejas de Hegel en la dialéctica de Hegel los términos de Engels son los más conocidos ahora porque hablamos de tesis antítesis y síntesis cuando Hegel nunca había hablado de esos términos ¿no? Hegel habla del primer momento que sería el momento intelectual del entendimiento momento abstracto o sea cuando la idea una idea una idea real pero de repente es una idea lo real el segundo momento que sería la antítesis que luego diría Engels me estáis escuchando ¿verdad? Sí, sí, sí el segundo momento de la antítesis es el momento dialéctico propiamente de Hegel ¿no? que sería el momento negativo y lo nombra y dice así ¿no? todavía está hablando de entendimiento toda determinación del entendimiento ¿eh? toda esa determinación del entendimiento previa engendra su propia negación y esta negación es el carácter que tiene pues de material o corpóreo ¿eh? la negación en Hegel siempre es lo material ¿por qué? porque porque se trata de anularlo ¿no? el choque de la verdad primera y lo que la niega que es lo que ya deja de ser idea sería pues una especie de momento material o momento corpóreo generaría una nueva idea que sería el tercer momento el momento especulativo que es el que conocemos todos en lenguaje marxista como síntesis Hegel lo había nombrado como el momento positivo racional si nos damos cuenta y en este momento positivo racional Hegel habla de razón no habla de entendimiento si nos damos cuenta está utilizando la misma terminología de Kant cuando Kant habla de conocer los objetos está hablando de entendimiento el entendimiento pone el espacio y el tiempo en los objetos y son bueno en lo que hay frente al sujeto y genera consolida los objetos de conocimiento la razón es un proceso también interno pero posterior de síntesis estamos en la misma terminología de Kant o sea que lo único que bueno es diferente pero desde luego que no toma una gran distancia Hegel de Kant lo que pasa es que Hegel introduce justo estos tres momentos Hegel introduce una toma la dialéctica esa idea de dialéctica los que estaban en la antigüedad que luego estará posteriormente desde luego en la antigüedad también había dialécticos la toma y la acopla a lo que ha aprendido de su maestro bien pero esta dialéctica por supuesto es un idealismo es una pura estructura para entender si nosotros cogemos la lógica de Hegel pues es una pura estructura para entender que una realidad que no es corpore para entender la realidad que es lo que hemos dicho que ya está implícito en el segundo momento de bueno que la dialéctica es de la realidad la dialéctica de las acciones que además va a ser como hemos dicho antes de las acciones del sujeto porque es antropológica nuestra categoría lo que estamos diciendo es una la no etología y las instituciones son antropológicas bien bueno vamos a ir dando un pequeño salto José Luis es antropológica frente frente que otra posibilidad antropológica porque es el hombre la acción del hombre no de los animales porque los animales no han generado instituciones ni hacen ceremonias los animales podemos decir que se parece a la razón del hombre porque como el hombre tiene rutinas hace rutinas rutinas de caja rutinas para hacer un nido pero sin embargo el salto de la rutina a la norma que va a tener que ver con las instituciones es un salto que no ha dado ningún otro animal ahí empiezan las instituciones y empiezan solo se pueden dar en el espacio antropológico las instituciones las ceremonias solo se dan en el espacio antropológico nunca en el espacio etológico por eso digo antropológico ¿me explico? sí, sí, perfecto sí, sí vale bueno los tres momentos los tres momentos de la de la racionalidad no etológica pues los ha contado perfectamente Vicente y en finir más que nada pues que mientras que la tesis la tesis hegeliana que da una idea de entrada bueno no habla de ideas habla de posición operatoria el momento de la posición es posición operatoria de hacer cosas con las manos ¿quién? el hombre el antropos no el animal siquiera porque el castor no está haciendo hace eso por rutina no lo hace por norma el dique que hace un castor no es una institución para que nos entendamos las ceremonias y las instituciones son propias solo de los hombres el momento bueno sería solo incidir en eso que no sé si lo había remarcado bueno supongo que sí Vicente ¿verdad? lo había remarcado bueno yo quería hacer igual que Vicente ha introducido en la institución del fusil y del fusilero para para hacernos una idea ¿no? de cómo se da esta racionalidad no etológica en las instituciones yo quería poner algunos ejemplos más aparte aparte de estos ¿no? pues para introducirlos quería señalaros que vamos a ver como hay instituciones que dentro de sí tienen otras instituciones ya lo ha comentado Vicente antes ¿no? las ceremonias las ceremonias son instituciones mientras que las instituciones no son ceremonias pero dentro de las instituciones hay otras instituciones esto es una cosa que es muy clara ¿no? por ejemplo la institución de la religión por ejemplo la institución de la religión igual que hay otras grandes instituciones como la de la guerra podemos llamar que es una es una categoría sistemática ¿no? una institución que bueno le llama holopética porque es una totalidad que que encierra a otras instituciones que serán partes partes de de ese de ese todo de la religión partes que llamaremos instituciones mero éticas ¿no? y quería incidir en algo que aunque esté implícito en el texto de las instituciones de vuelo yo creo que no lo explica y es que hay instituciones pues que podríamos relacionar directamente en el espacio antropológico con el eje angular habría instituciones que podríamos relacionar directamente con el eje radial y otras que podríamos relacionar con el eje pues el que nos falta circular ¿no? si pensamos en el fusil y el fusilero pues el fusil es una es una institución el fusil radial porque hay que hacerla con materiales el el fusilero sería una institución circular porque tiene que aprender de otro fusilero perdón si hablamos de de la institución religión ¿eh? la institución holotética religión podríamos ver que hay parte de totalidades sistáticas instituciones meroéticas pues como los dogmas los dogmas serían angulares porque hablan directamente pues de cuestiones que tienen que ver con Dios ¿no? la misa sería pues una institución merotética circular ¿eh? pues porque ahí se relacionan pues el cura con los fieles hombres con hombres se dan la mano y por ejemplo el atuendo el atuendo del cura que está dando la misa o el mismo templo serían instituciones meroéticas radiales que estarían dentro de la institución holotética de la religión ¿verdad? bueno el templo es bastante muy grande ¿no? pero también ¿eh? es más entendible ver un hacha de siles como una institución que un templo que tiene tantas tantas cuestiones que hacer pero no deja de ser radial ¿no? está hecha con ladrillos con pintura con hierro ¿eh? sería una institución radial bueno si me permitís os pongo un par de ejemplos ¿eh? para que luego si ponemos ejemplos en relación con la música pues quizás nos puede resultar más fácil ¿no? y yo he pensado en poner un ejemplo de institución de eje circular pues que la he trabajado porque la he sacado de una película ¿no? que creo que la nombré también el otro día la película de de Fort Apache precisamente ¿no? y quería hablaros del justo de la institución de la danza porque si recordáis Fort Apache bueno casi siempre Fort siempre saca gente cantando tocando la guitarra o otros instrumentos el violín ¿eh? teclados también pero también saca normalmente hay bailes en este caso un foro Apache como es una de las testóricas de la legión pues es un baile de suboficiales ¿no? entonces en esta institución del baile vamos a ver perfectamente durante más o menos diez minutos o quince que es lo que dura todo este baile en la película de John Ford cómo se articula la racionalidad de esta institución que es que implica la ceremonia que hacen los suboficiales ¿eh? los suboficiales son los que llevan adelante la ceremonia del baile ¿eh? está el momento ¿cuál sería el momento de la composición en esta ceremonia? bueno pues cuando el suboficial encargado que es el sargento mayor en este caso es Horrur el actor es Ward Bond si si están si tienen la película cerca o o han visto más bien a ver Foro Apache ¿no? yo es que la he visto ya bastantes veces entonces me conozco muy bien a los actores e incluso los nombres de los de los de los personajes ¿no? es el sargento Rourke ¿no? entonces hace de anfitrión y entonces está recibiendo pues a todos los invitados pues al médico y sobre todo a los jefes ¿no? concretamente al comandante ¿no? la composición es se monta el baile pues para que pues para conseguir pues lo que lo que se quiere conseguir ¿no? pues que se baile y que todo funcione muy bien en esa institución social ¿no? que es ese baile de suboficiales ¿cuál sería el momento de la contraposición? bueno pues aquí de entrada en cualquier baile pues tiene la institución un baile o danza esto seguro que vosotros podéis decir más cosas que yo pues la contraposición sería que pues que hay que dar los pasos que hay que dar para hacer un baile cuando se es por parejas y sobre todo si es un baile donde tienen que bailar un montón de parejas pues hay que hacer lo que hay que hacer y todos tienen que hacer lo que tienen que hacer porque si uno se da la vuelta y empieza a ir contra los que contra los que vienen se monta un caos de mil pares de narices la contraposición es que todo tiene que que puede haber momentos en que se rompa en que se rompa ese desfile magnífico por cierto porque es una gozada ver ese baile de suboficiales en la película pero también en la película también en otras contraposiciones porque el oficial mayor el jefe el personaje de Henry Fonda no quiere ir a ese baile porque el hijo del sargento y su hija quieren casarse y él no está dispuesto y entonces también puede romper también puede romper la ceremonia del baile paralelamente hay otras ceremonias está la ceremonia del ron pero bueno no es pues claro el momento último el momento de la resolución es pues que el baile funciona las contraposiciones no han hecho que se rompa el baile y sin embargo pues todo ha salido muy bien ha bailado todo el mundo entonces la racionalidad del baile de suboficiales de esa ceremonia de esa institución pues se puede estudiar perfectamente cuando vemos la película bueno ya hemos hablado de la racionalidad del fusilero hemos hablado de la racionalidad del rifle la del rifle en concreto que sería una racionalidad radial y por poner una angular ahora ejemplo de una institución angular por poner el ejemplo de la religión que hemos puesto antes si hablamos de la institución del dogma de la encarnación por ejemplo el dogma de la encarnación es fundamental en el cristianismo y sobre todo en el cristianismo católico después de todos los avatares por los que ha pasado el cristianismo el dogma de la encarnación dice que Dios es padre y hijo y ese es de carne y hueso ahí está la encarnación ¿no? desde el principio de los tiempos Dios es tres personas y una de ellas es de carne y hueso desde el principio de los tiempos ¿eh? entonces esto es lo que sería el momento de la composición el momento de la composición es la divinidad de Jesucristo del Espíritu y del Padre ¿eh? que conforman lo que se llama el dogma de la Trinidad momentos donde se ha dado el momento dos de contraposición a lo largo de la historia muchísimo por no alargarme mucho porque seguro que les suena a todos el arrianismo sería el primero ¿no? el arrianismo que viene a decir pues que que Jesucristo no es un Dios ¿eh? esto lo dice el obispo Arrio en el primer concilio de Nicea en 325 y a lo largo de todo el siglo IV aunque se consolida como tal como herejía al arrianismo sin embargo pues la pelea continuará en toda España los isigodos seguirán siendo arrianos pues hasta hasta Recaredo si no me confundo o o sí creo no sé si es Recaredo o en el anterior un gildo que por un lado el arrianismo que es contraposición al dogma de la Trinidad luego vendrán pues los difisistas estos difisistas tienen mucho que ver con unos que hablábamos ya con con la escuela donde había estudiado Mahoma que decíamos hace unos días cuando hablábamos de de estas cuestiones ¿no? Nestorio es el que habla de esta herejía herejía que tiene que ver con la filosofía de Aristóteles ¿no? pues que por un lado está Dios Jesucristo que es Dios y por otro en un momento determinado ese Dios pues también es hombre pero no es el la no es el mismo ¿eh? no es un Jesucristo no tiene las dos características ¿no? en su persona ¿eh? no es Dios y hombre sino que es Dios y en un momento determinado fue hombre esto es lo que vienen a decir los difisistas y entonces se elegía ¿no? en el concilio de Éfeso de 431 esto pasa a ser una herejía y posteriormente el monofisismo del obispo Eutiquio que vendrá a decir algo pues muy parecido ¿no? ¿eh? que pues que Dios no sería que Jesucristo no era un hombre ¿eh? claro y aquí no acaba la cosa porque el protestantismo posteriormente nos ha llegado diciendo o sea el momento de la contraposición en el en el en el dogma de la encarnación tiene una dialéctica constante 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 que además está a punto de ser destruida ¿eh? con este papa que hay ahora mismo bueno igual me estoy diciendo la realidad pero pero lo que quiero decir es que tanto los protestantes como los modernistas se han acercado a decir cosas muy parecidas a ir contra los dogmas de la iglesia el caso es que bueno la resolución sería que todavía hay dogma de la encarnación que los protestantes están donde están que el catolicismo se mantiene se mantiene como se mantiene pero se mantiene y que el momento de la resolución pues es el propio dogma que se mantiene incluso con el apuntamiento de lo que se denominó infalibilidad papal llegó un poco tarde pero bueno ya si queréis hablamos de eso y si no pues lo dejaremos os lo hablamos porque es varía mucho es más interesante lo que vosotros hacéis que es aplicar estas cosas a lo que vosotros sabéis que es la música ¿no? bien una vez ya dicho esto estamos en se ha parado a ver José Luis bueno vamos a las figuras de la de la dialéctica ¿verdad? bueno la dialéctica por tanto está claro que tiene una relación directa con la idea de contradicción con la idea de contradicción también podríamos decir con la idea de incompatibilidad ¿no? entonces pues los canales por los que esta contradicción se da no solo ya en la racionalidad no etológica ¿no? sino en todo el conformarse la realidad esos canales serían las figuras de la dialéctica estas figuras de la dialéctica ya se dan a todos los niveles y en todos los planes estas figuras de la dialéctica bueno las he expresado de forma clara y precisa en un cuadrito que bueno para llegar al cuadrito primero hay que hacer un poco de historia ¿no? vamos a ver las figuras de la dialéctica expresadas por bueno pues podríamos verlas o entreverlas ¿no? en la tradición pues por ejemplo cuando se hablaba de paradojas ¿no? de paradojas las paradojas implican pues una afirmación y una negación de lo afirmado ¿no? las antinomias las antilogias pues de Zenón o de otros autores de de protágoras ¿no? pues estarían expresando para la realidad precisamente estas figuras dialécticas bueno no vamos a hablar porque si no me alargaría mucho pues de que estos argumentos pues hay argumentos que son estáticos y otros que son dinámicos me voy a ir directamente a los dinámicos si hace falta volver a los a los argumentos que son estáticos pues pues volvemos ¿no? pero a nosotros nos interesan los argumentos dinámicos porque son los que se aplican a la realidad pues cuando hablamos de estos argumentos dinámicos podemos irnos retrotraernos porque ya pueden verse pueden verse en la filosofía de Platón ¿cuándo? pues cuando Platón expresa los criterios los criterios de lo mismo y lo distinto en el sofista el sofista ya hablábamos de él hablábamos de él hace 10 días pues porque es donde también habla de la idea de sin bloque en el sofista va a hablarnos Platón de las 5 ideas fundamentales de su modo de ver el mundo el otro día hablábamos de 2 ideas que van a ser muy importantes en la tradición de la metafísica sin embargo no son las 2 ideas fundamentales para Platón los géneros supremos que Platón llamaba los géneros supremos de Platón no son el mundo sensible y el intervisible no eso es la realidad de ahí derivarán esas ideas de la metafísica los géneros supremos donde estarán todos los otros todas las especies todas las especies y luego todos los individuos esos géneros supremos para Platón son 5 y son seguro que los conocéis el ser el reposo y el movimiento y lo idéntico y lo diverso bueno pues los criterios que ahora nos van a servir a nosotros para buscar pues figuras de la dialéctica ya en Platón van a ser estos dos últimos lo idéntico y lo diverso el tautón lo idéntico tautón donde está la palabra tautología ¿no? y heterón otro heteros otros heteronomía la ley viene de otro sitio heterón sería lo diverso lo distinto ¿no? entonces el criterio de lo idéntico y de lo diverso al relacionar al contrastar uno con el otro podemos expresar cuatro distintas figuras de las cuales nos van a interesar dos porque las dos primeras no van a tener que ver con la dialéctica o sea vamos a decir cuál es la primera sería cuando lo mismo desarrolla lo mismo ¿eh? lo mismo desarrolla lo mismo pues esto tiene mucho que ver con geometría ¿no? por ejemplo cuando yo trazo una circunferencia clavo el compás en un centro ¿eh? que yo elijo y empiezo a trazar la la curva hasta que llego al punto donde he empezado si continúo sigo haciendo la misma circunferencia si tuviera tiempo si fuera inmortal hasta el infinito ¿eh? ahí estaría expresado lo mismo desarrolla lo mismo la segunda lo distinto da lugar a lo distinto pues el tema de las paralelas dos rectas paralelas en el espacio euclidiano pues siempre serán paralelas nunca serán lo mismo nunca serán lo mismo salvo que pensemos en geometrías que no son leuclides por ejemplo la de Riemma en la Globachevsky o hablemos de metafísica y pensemos que dos rectas se pueden cruzar en el infinito en un punto que llamamos impropio ese punto impropio es una idea metafísica que por cierto sale en una película pero de Tornacuero muy interesante ya si viene a cuento ya hablamos de ella en pura formalidad estas serían las categorías que bueno les da el nombre de analíticas las otras dos cuando lo mismo produce lo distinto y lo distinto produce lo mismo ya tendrían que ver con la dialéctica y las va a tomar bueno como primer criterio a cruzar con otro criterio diferente porque cuando hablamos que lo mismo produce lo distinto estamos hablando de procesos divergentes y cuando hablamos de que lo distinto produce lo mismo estamos hablando de procesos convergentes y este criterio divergencia-convergencia es fundamental porque es el primer criterio del cuadro de las cuatro figuras de la dialéctica que serían las de Platón las que serían las figuras dialécticas de Platón el segundo criterio es el que ha nombrado muchas veces Vicente que es el del progresus y el del regresus procesos que evolucionan en un sentido progresivo y los procesos que van en el sentido contrario uno sería el progresus y otro los impolutivos el regresus bueno dependiendo de lo que estuviéramos estudiando igual podíamos invertirlos pero bueno no es cuestión de explicar ahora esas cuestiones el caso es que hay el segundo criterio sería la evolución e involución progreso y regreso y entonces al cruzar estos dos criterios el platónico y el nuevo el del materialismo filosófico el del progresus y el regresus tenemos las cuatro figuras de la dialéctica en dos de ellas vamos a utilizar un término griego que va a significar movimiento que es el verbo y en las otras dos uno va a hablar de parón retención o sea los que van a ser los que van a tener movimiento van a ser la metábasis y la catábasis que serán evolutivos por así decir mientras que los que van a pedir un parón una fijación una detención serán la anástasis y la catástasis estas son las cuatro figuras de la dialéctica expresadas en nuestro sistema la metábasis ya estaba expresada con anterioridad pero al intercalarla en este cuadro y expresar estas cuatro figuras y solo estas cuatro no hay más no hay más en algunas ocasiones algún amigo nuestro ha tratado de ver bueno de ver más figuras pero 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 una 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 cosita para para perfilar lo que lo que has explicado en música en música en el en el en el libro de el manual que 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 hicimos pues si os dais cuenta el criterio de progresos y regresos ya hemos estado hablando en la materia tonal en cuanto a los armónicos más audibles que son la octava y la quinta el que el 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 progresando por por registros de octava y el ir en relaciones de octava con quintas que son el el segundo armónico más audible pero que además es una oposición y entonces el criterio de divergencia y de convergencia ya tiene que ver con lo siguiente si lo mismo desarrolla lo distinto por ejemplo cuando unos términos interválicos pues son contrapuestos modulándolos modulándolos y entendiendo la modulación no solamente como un cambio de tonalidad sino mucho más yo ponía de ejemplo en el manual en la sonata fácil de mozart ahí tenemos una quinta y después una sexta el segundo tema el segundo tema que es donde empieza donde empieza a modular a modular realmente el tema B no existe lo que es es una modulación del tema ahí realmente lo que está haciendo es transformar está dándole la vuelta del revés a las propias marcas y el flujo está moviendo las marcas y entonces uno está en do mayor otro está en sol mayor que es progresus pero además está modulando los términos y entonces el flujo está transformándolos en otra cosa y entonces a través de la partitura de la partitura sin la partitura no habría nada que hacer ahora parece que esté defendiendo la partitura no lo que pasa es que no se puede decir que la anotación tiene límites la anotación lo que pasa es que son marcas no es flujo a través de la relación entre marca y flujo es cuando se establece la modulación y la posibilidad de ir transformando y ir contraponiendo pero ahora hay muchos más tipos de contraposición es decir si os dais cuenta cuando después digamos la recursividad de la forma sonata que no viene de la forma sonata sino que viene de una triangulación típica que está en la música eclesiástica y en los salmos que es ABA ABA viene de los salmos responsoriales va respondiendo va respondiendo con lo mismo y hay una contraposición que es la el propio verso distinto que va apareciendo y entonces si os dais cuenta cuando vuelve a aparecer la recapitulación que es cuando está recomponiéndose recomponiéndose en vez de hacer y ahora es decir lo hace dentro de la misma escala y entonces al hacerlo dentro de la misma escala es una divergencia pero en detención en regresos es decir es una catábasis si lo otro era una metábasis una metábasis esto es una divergencia pero en regresos y ya cuando ya cuando ya la marcha sonora se detiene se detiene va a detenerse pues está haciendo ya cuando ya se detiene totalmente es una catástasis una catástasis y cuando y cuando converge pero divergiendo será una una dicho catástasis catábasis esto sería la racionalidad de la institución de la forma sonata por ejemplo digamos pero que no viene de la forma sonata de una serie de instituciones contrapuestas claro lo que decía José Luis entonces es que no era lo mismo claro que Mozart cuando procedía no estaba no estaba no procedía a partir de esta notología sino que claro que no claro eso es pero ahí ahí está ahí está lo grande que a través de las instituciones se pueden construir analogías pero sin tener que recurrir a plataformas externas sino desde la propia composición de la materia categorial que estás tratando pero entonces entonces por ejemplo cuando cuando se intenta precisamente cuando se intenta entender la no etología como una no seología de las artes se echa todo se arruina todo eso sería análogo a la cibernética lo que intenta hacer la cibernética ¿no Luis Carlos? o sea digo cuando cuando se entiende la no etología como la técnica de las artes ¿no sería análogo a lo que hace la cibernética lo que intenta hacer intentando encontrar esa técnica de las técnicas o estoy confundido completamente? Bueno en este caso esto es filosofía en el otro caso pues es una ingeniería ¿no? una tecnología que o sea que son distintas ¿verdad? una es categorial y la otra sería filosófica Vale 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 categorial es la cibernética ¿quieres decir? Claro 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 y muchas categorías porque hay muchas ciencias implicadas en ellas y hay muchas analogías vale vale tenía una confusión con eso porque es que hay gente que está intentando entender la no etología como una especie de técnica de las artes claro una lógica de las artes y no es eso claro la no etología siempre tiene que venir precisamente a posteriori de las instituciones funcionando durante muchos siglos durante muchos siglos y entonces y entonces precisamente esto yo creo que aquí está la clave bueno José Chu ¿quieres perfilar alguna cosa? Mira solo decir una cosa y diría porque lo importante es lo que estáis haciendo ahora vosotros pero viene pero viene de ahí viene de lo que has explicado tú pero pero vosotros al hacer lo que estáis haciendo ahora es bueno cobra sentido lo que estoy haciendo yo aquí si no tendría sentido que yo estuviera hablando de estas cuestiones lo importante es que me hayas cortado y que en vez de decir yo cuál es cada una de estas figuras poniendo ejemplo hayas puesto tú directamente ejemplos de la mujer y ya está si es que esto es lo único para cerrar porque ¿para qué voy a poner ejemplos de metabasis catástasis si tú ya lo has hecho en lo que ahora importa que es la filosofía o sea que tienes tú la palabra bueno pues entonces le voy a voy a hacer de puente detrás de puente hacia hacia Luis pero Vicente a mí sí que me gustaría escuchar aunque sea para entender la analogía con la música algún ejemplo de estas figuras por ejemplo en el cine por ejemplo José Luis ah sí sí claro claro bueno en el cine ahora pues vamos a ver es que tendría que pensar en alguna película y es muy difícil verlo en el cine es más fácil ver racionalidad de las instituciones en el cine que no ver estas figuras estas figuras que se ven perfectamente en geometría que se ven perfectamente en física yo creo yo creo José Echu a ver qué opinas yo creo que es por la sustantividad de la música y que en el cine hay más adjetividad por eso es más difícil mucha más si yo cojo un ejemplo de metabasis por ejemplo me voy directamente a las matemáticas claro gracias entonces en el cine habría que hacer tendría que hacer un esfuerzo bueno ahora de entrada imposible tendría que estar viendo que sería imposible de verdad totalmente imposible vamos a los ejemplos claros que se ven metabasis si yo cojo un lo mismo de antes lo de la circunferencia y digo voy a hacer una circunferencia y pongo un punto del compás y empiezo a hacer círculo y entonces en un momento determinado en un radio concreto en un radio concreto yo trazo una tangente trazo una tangente y entonces amplio cada vez más ese radio y lo voy ampliando y voy haciendo circunferencias con el radio cada vez más grande cada vez más grande sigo haciendo circunferencias pero en un momento determinado cuando tienda al infinito esa circunferencia deja de ser circunferencia se cambia y pasa a ser línea tangente ahí se da la metabasis de una forma clara y contundente un ejemplo parecido es el que es el que pone el que pone bueno por ejemplo si seguimos dando ejemplo de las demás o bueno pues seguimos la anástasis la anástasis ¿no? en la anástasis lo que se da es un proceso de involución ¿no? hay un repliegue y el proceso se va se va a frenar por ejemplo es un proceso de anástasis que en un momento bueno que cuando se hace la teoría de la relatividad ejemplo de la física ¿no? pues Einstein postule que la velocidad de la luz no puede ser no puede ser infinita ¿eh? ¿por qué? pues porque no puede haber instantaneidad la velocidad de la luz tiene que tener un límite pero esto es una teoría claro dice Einstein tiene que estar limitada ¿y cómo la para? por un proceso de anástasis hay que parar porque si no se rompe el argumento esto hay otros que dicen que no que la velocidad de la luz o por lo menos la información porque la velocidad de la luz es la velocidad a la que llega la información de las estrellas lejanas la velocidad de la luz implica que yo sé cómo es alfa centaur pues otros dicen pues no la información esa información no tiene el límite de la velocidad de la luz puede ser instantánea y eso lo postula un tal Bell ¿eh? un tal Bell y hace una serie de desigualdades que se tienen que dar y llega un tipo en los años esto sería los años 70 y tantos 80 ¿no? un Franchute al anaste hace un experimento y contradice la anástasis de Einstein ¿no? y dice dos fotones se han comunicado instantáneamente o sea que los fotones van más rápido la luz va más rápido o sea que el proceso de anástasis que lo rompe pues para que se dé racionalidad Einstein sin embargo pues 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 lo ha hecho Einstein y ya está ha hecho eso pues para entender como como que es lo que pasa en el mundo a una escala en concreto la escala de la de la física de la relatividad o sea que el proceso de anástasis es parar un razonamiento en un momento determinado pero porque tomas esa decisión tú ¿eh? bien el proceso de catábasis a ver es un proceso en este caso de convergencia ¿eh? dos series que van evolucionando progresivamente ¿eh? y y y en el final de cada una de las series pues ¿qué es lo que va a pasar? pues que se va a transformar en un género diferente ¿eh? dos series o más y aquí podemos dar un ejemplo de ideas de filosofía y este es el ejemplo de Bueno yo se lo he oído muchas veces a Bueno Bueno dice las vías de Santo Tomás son direcciones diferentes vamos a hablar de direcciones ¿no? el símil físico el símil permitit ¿no? direcciones por ejemplo una vía habla del movimiento que no tiene nada que ver con las causas o que no tiene nada que ver con los grados de perfección son estructuras de la realidad direccionales que van marcando una una línea causal en la causalidad expresada por Santo Tomás ¿verdad? sin embargo el colofón de todas las vías de todos los caminos que no son que no van en la misma dirección que van que tampoco se cruzan sin embargo se juntan en un mismo punto todas tienen un final que es el mismo que es Dios ¿eh? eso sería un proceso de catábasis ¿eh? lo desigual ¡pum! igual y el de catástasis pues este sería también de las matemáticas ¿no? el yo no sé si lo ha explicado Bueno pero cuando cuando habla de una paradoja de Euler Bueno habla de que Euler se apoya en otra paradoja de Galileo que Galileo para tratar de solventar un problema pues para tratar de explicar lo que pasa lo que pasa en matemáticas para no llegar a un absurdo ¿eh? pues para no llegar a una para eliminar la contradicción por así decir concretamente para eliminar la contradicción pues provoca una catástasis ¿cuál es? la paradoja de Galileo es que por un lado están los números enteros y por otro los números pares y entonces en un momento determinado dice Galileo los números pares y los números enteros tienen la misma cantidad de números la misma cantidad y de entrada parece que sea imposible pero es que claro los dos se van vencemos los dos se van al infinito entonces dice Galileo y esto para no llegar al absurdo al absurdo de que lo que de entrada es siempre la mitad al final sea igual lo que provoca una catástasis y dice para no ir a los números que claro sería ir a los números que se llaman transfinitos entonces ¿cómo elimina la paradoja la contradicción Galileo? pues provocando una catástasis un parón y con ese paradojo ¿qué hace? evitar la contradicción esa es la catástasis la catástasis precisamente es ese parón para evitar la contradicción si has terminado José tengo una pregunta vamos a ver igual seguramente es que estoy confundido entonces si hemos dicho que la novetología es la racionalidad institucional de las instituciones que se despliega a través de la racionalidad de las operaciones sobre de las operaciones que van de las operaciones que van conformando las instituciones y que esta novetología se despliega a través de las figuras de la dialéctica ¿no? entonces entendemos que lo que estoy entendiendo muchas o todas o bueno las instituciones en sí muchas comparten esta podemos entender la manera que se opera dentro de estas instituciones desde esta perspectiva de las figuras de la dialéctica ¿no? aunque las instituciones sean muy distintas unas de otras claro pero podemos llevar a ello desde las diferencias y ahí está mi pregunta es entonces cuando y un momento y un momento y un momento importante no se dan siempre tampoco es decir porque hay unos límites de la racionalidad que es precisamente la materia ontológico general eso sí está claro pero cuando Luis Carlos entonces habla de técnicas dialécticas ¿son dialécticas precisamente porque participan de estas figuras? ¿o no es eso por lo que se llama dialécticas? sí por ejemplo la metábasis la metábasis se produce a través de un contexto determinante vale ¿sabe lo que quiero decir? sí, sí, sí se pasa de técnica a ciencia por un proceso de metábasis y ese se encuentra ese paso ese paso se encuentra en estos conceptos determinantes vale ahora está claro sí, sí, sí gracias bueno entonces el yo creo que ahora entraríamos en el último tramo bueno o en el penúltimo porque después vendría la pregunta de los chicos el último tramo que es de Luis Carlos que sería que quede claro que claro de alguna manera estamos esbozando ¿no? porque esto no es mucho es muy difícil y da parte de la vida pero todo lo que estamos construyendo aquí estas sesiones está construido desde un sistema filosófico que es genuinamente español esta es la cuestión es decir quiere decir que ¿qué quiere decir esto? quiere decir que no bebe de filosofías extranjeras no no es así es decir que viene de una perspectiva ontológica donde por decirlo de manera muy rápida podíamos enfrentar el monismo que por ejemplo en el idealismo alemán en lo anglosajón el monismo frente al pensamiento público español que es pluralista y el continuismo de esas filosofías que están por todas nuestras instituciones con el discontinuismo y entonces esto va a colación de lo siguiente todo lo que nos están enseñando en música por todos lados está basado en una racionalidad atómica como hemos dicho en una especie de organización que viene precisamente de la racionalidad de las izquierdas y entonces hay un asunto hay un asunto con el que yo quiero darle paso a Luis pero quiero antes hacer un apunte Luis Carlos tiene muchos desarrollos del materialismo filosófico potentísimos para mí es una de las figuras principales amigo y maestro a la vez y entonces una de sus doctrinas de sus teorías y doctrinas pues ha sido el analizar con mucho detenimiento la idea o seguir desarrollando las ideas que empezó a estipular de la idea de nación la idea de nación de Gustavo Bueno que hizo muchas modulaciones de la idea de nación precisamente porque es un concepto oblicuo que dependiendo de la plataforma cambia significado totalmente la nación del diente es la encía imaginaros es una nación biológica y después la nación étnica tiene como patrón pues cuando decían nación valenciana pues era una nación étnica porque tenía como patrón la corona de Aragón bueno en fin y la nación política viene con la revolución francesa entonces Luis Carlos ha hecho una contraposición muy interesante entre la idea de nación y la idea de imperio la idea de imperio pues a la gente le da miedo es como si dijeras una mala palabra pero la idea de imperio es una idea filosófica donde las haya una idea profundísima que tiene mucho que ver con la ontología de la construcción del mundo de la filosofía de cinco acepciones y precisamente la cuarta y la quinta acepción es a partir de la cual se entiende las acepciones políticas porque las acepciones de la política que son la primera la segunda y la tercera acepción no se entienden si no se entienden las nematologías doctrinales de la cuarta acepción y sobre todo la idea filosófica de la quinta acepción entonces la idea de imperio frente a la idea de nación pues Luis Carlos ha analizado por ejemplo que pese a muchas otras tesis que dicen que cuando cae el imperio español que nosotros venimos de Alejandría del imperio romano y después del imperio español esa es nuestra placenta la placenta de la posibilidad de estar haciendo dialéctica con estos asuntos sin eso iríamos contaparrados es decir sin eso nosotros iríamos ahora mismo estaríamos peor que los perros porque los perros están también en nuestra sociedad y les damos les damos nosotros a ellos los derechos porque se los podemos dar no se los podríamos dar porque no sabíamos lo que significa derecho porque el derecho es una cuestión jurídica bueno el caso es el caso es que una de las tesis es que con la caída del imperio español fue cayó porque era la caída del imperio español formaba parte de los planes y proyectos del propio imperio y entonces la idea está el mundo antiguo y el mundo moderno y el mundo moderno viene con la con la revolución francesa y con la idea del individuo del derecho y los derechos individuales etcétera de la racionalidad atómica y entonces que cuando eso se aplica que dicen que no es mimético pero vamos un paralelo sí que es esto lo decía bueno cuando se aplica la idea de la constitución de Cádiz precisamente los liberales pues la nación española digamos pues es una consecuencia la nación española y las repúblicas americanas son una consecuencia prevista en los planes y proyectos del propio imperio la tesis de Luis Carlos que para mí es potentísima es lo contrario es lo contrario y entonces ¿por qué digo que es potentísima? por lo siguiente porque desborda el ámbito de la política y entonces por eso lo estoy tratando aquí no lo estoy tratando aquí por cualquier cosa es decir la tesis de Luis Carlos es ontológica ontológica porque hay que darse cuenta de lo siguiente la racionalidad anatómica que hemos estado mencionando constantemente y que viene del músico que escribe la primera partichela y después va haciendo dialéctica con esa partichela pero con el melos y va mezclando y va viendo las marcas y el flujo y va componiendo y va haciendo cosas a partir de choques de distintas líneas melódicas pues todo esto viene precisamente de una placenta donde están funcionando dialécticas en instituciones heterogéneas plurales y una de ellas el pluralismo está en la propia idea de imperio que extendiendo el estado a una plataforma mundial ¿qué está intentando? está intentando construir la idea de hombre y la idea de mundo cuando viene la revolución francesa y aquí voy a dar la entrada en sí a Luis Carlos la idea de nación significa que el nacido la primera fíjate la primera modulación de idea de nación que hace bueno es el primer analogado coño es el primer analogado es la idea del nacido individual el nacido el nacido individual el átomo y entonces el motivo de la música el motivo musical el motivo los acordes generadores la unidad de la obra la tonalidad madre el cada sonido que sea libre como los astros individualmente en el decafonismo todas estas ideas podridas que están podridas ya lo que pasa es que la gente no se da cuenta y funciona con ellas vienen precisamente de estas ideas del pensar que el átomo que viene de individuo átomo significa individuo pues esto viene del cartesianismo y del idealismo alemán es decir de ideas de ideas que son de Europa de Europa y entonces España frente a Europa quiere decir que nosotros no es que tengamos que volver al imperio español pero que estamos flotando en esos restos y el que diga que no flotamos en esos restos es un indécil y ya está si quieren hacerme un MDS que me lo hagan es igual es imbécil es imbécil por una razón porque dice el idiota es el que va a lo suyo pero el imbécil es el que habla de lo que no va a lo propio sin saber porque no sabe y entonces va va sin báculo y entonces se da leñazos contra la pared porque va sin báculo ¿por qué? entonces ¿por qué quiero decir esto? porque lo que está diciendo Luis Carlos no es nada la política no la vamos a determinar ni él, ni yo, ni vosotros ni nadie eso es una cosa que sigue su curso y nosotros desde la filosofía en nuestra conciencia no vamos a cambiar el mundo ni mucho menos pero sí que podemos es ver lo que hay detrás de todo esto y entonces le doy paso a Luis Carlos ¿por qué? porque quiero que nos hable de la confrontación monismo-pluralismo continuismo-discontinuismo materia-espíritu materia-espíritu entonces el átomo la racionalidad atómica precisamente es el monismo y ese monismo se presenta de muchas maneras entonces ¿qué es lo que quiero que él desarrolle? quiero que desarrolle el materialismo filosófico frente a que es la única manera y entonces el pensamiento público español nosotros 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 venimos de ahí pero que eso viene del imperio romano a su vez si puedes hacer un inciso sobre la importancia de la institución en esto que estás diciendo claro si, si hombre la institución es total porque por ejemplo cuando cuando Luis Carlos defiende esta tesis la institución del Estado es importantísimo es decir que el individuo cuando hace de ser humano individual va a ciudadano no puede ir desde el ser humano individual porque necesita el Estado para ser ciudadano y en el Estado ya está el derecho funcionando por ahí es decir sin el derecho cómo va a ser ciudadano y sin las normas instituciones plurales que hay dentro del Estado no quiero alargarme más y quiero darle paso para que vaya directamente a lo que está detrás de esto que es algo ontológico es ontológico y es ya darnos cuenta que Gustavo Bueno no es el segundo Marx joder Gustavo Bueno es un filósofo de primera que Marx queda a la altura del vector queda barrido y Kant excusa decir y entonces los que dicen no, no es que sin Kant no se puede entender a Bueno al revés puedes entender a Kant desde Bueno y entiendes que es una porquería eso es lo que entiendes es decir puedes entender a Kant si estudias a Bueno porque desde Kant sí que no puedes entender a Bueno imposible desde Kant a Bueno es inteligible porque estamos hablando de análisis de cosas de la realidad y lo otro cura es Casper ven fantasmas por todos los lados y entonces yo quiero darle paso para que vaya a la ontología que es verdaderamente si tiene valor lo que hemos hecho en estas sesiones es porque la institución del materialismo filosófico está ordenando una serie de ideas históricas a un nivel tan profundo que yo soy yo que somos operarios de la música pues nos ha cambiado la vida y si nos ha cambiado la vida pues algo será y entonces que vaya a esa plataforma ontológica la idea de ego trascendental frente a ese ego marciano que tienen los delidades lo hermano etcétera y entonces nada pues te doy paso no puedo evitar decir esto Bueno yo lo que voy a voy a hacer unas anotaciones a pie de página de lo que has dicho no 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 voy a hacer otra cosa o sea hablar de la placenta de esta porque es descontinuista claro porque las placentas son muchas y entonces ahí ya hay descontinuismo instantáneo entre unas placentas y otras donde están las instituciones y sin las cuales no existen los individuos estas placentas histórico-políticas universales que son los imperios y todas estas cosas que es donde están las instituciones y si hay alguna ordenación de esas instituciones es dentro de estas placentas fuera no fuera lo que hay son incomensuridades y incompatibilidades entre unas placentas y otras o sea el discontinuismo precisamente sale en este plano institucional este discontinuismo desde luego es lo que tú dices no se puede ver en el plano partiendo del ser humano individual atómico ni muchísimo menos porque si hay un discontinuismo entre nosotros y los franceses y los franceses y los norteamericanos pues en el último caso se puede llegar a una armonía universal porque todos somos iguales entonces ahí no hay por qué no tiene por qué haber un discontinuismo si hay un discontinuismo entre ricos y pobres es una cosa de la voluntad de los sujetos que son malos pero en último término se puede llegar a un entendimiento entonces ahí dialéctica no es más que diálogo estas ideas con las que habéis estado hablando pero cuando metes las instituciones ya no porque ya no son compatibles con todas y entonces ahí es donde de ahí hay que partir entonces yo lo que para que se vea la potencia hasta que dice Vicente de bueno pues iba a hacer una línea por poner algunos ejemplos una línea donde se viese que esa idea de individuo moderna pues tiene antecedentes como todas como todas las ideas es una institución que tiene antecedentes entonces pero son antecedentes metafísicos todos y además entonces pues nada es mostrar que esta idea de individuo subjetivo que se la inventa Kant eso es un invento de Kant yo me quedé asombrado yo ya se lo comenté a Vicente y a José Chu me quedé asombrado de que nadie habla del sujeto antes de Kant de la subjetividad no habla nadie es una cosa impresionante o sea se habla del sujeto como sujeto de determinaciones como sujeto gramatical esta mesa es un sujeto que está sujeta a una serie de cualidades y transformaciones pero el sujeto como principio de operaciones que es la tesis de la subjetividad esa tesis es puramente espiritual kantiana y sin embargo esa idea es ahora mismo la que está reinando en el modo de entenderse a sí mismo occidente por lo menos occidente pero también el islam porque ahora vamos a poner un ejemplo porque el islam es aristotélico entonces esta idea del individuo pues espiritual de donde se genera la realidad y la música por ejemplo lo que tú decías de que la música es que decía bueno la música es una institución es una ceremonia es una operativa es una figura del quehacer humano entonces eso ahí parece evidente que entonces tienes que ir a ver al individuo a ver qué hace porque como sale de los individuos esas ceremonias son de los individuos pues con el análisis de los individuos ya tienes ahí ya has entrado en la matriz ontológica para entender el resto de cosas bueno pues entonces bueno y yo por todo esto que estáis hablando de la notología y todo esto se reduce a analogías entre unas cosas y otras que son distintas una analogía siempre es unas diferencias esenciales que tienen algo en común lejano entonces dar con esas esas estructuras comunes pero muy lejanas abstractas por así decir de la que participan unos y otros son formas análogas entonces la filosofía siempre trabaja con analogías y aquí se ve el cariz que tiene Vicente de filósofo porque está haciendo analogías constantemente no puedo evitarlo está haciendo analogías y entonces la filosofía pues se mueve en analogías y además entre unas filosofías y otras exactamente lo mismo o sea cuando trabajas con conceptos los conceptos pueden ser unívocos bueno se dice una definición una definición por el género y la especie cuando dices la especie ya en la especie ya todos los individuos son iguales respecto de la especie si tú dices esto es una vaca eso es una vaca los individuos ya son respecto de la especie son iguales por eso el individuo humano subjetivo se puede entender como igual a cualquier otro individuo humano que es la tesis kantiana todo eso bueno en cambio con los géneros ya no los géneros ya implican diferencias por ejemplo si dices una vaca es un animal y un hombre es un animal ya la vaca y el hombre ya respecto de animal que es el género ya implica ya implica diferencias entonces a partir de los géneros ya vienen las analogías que es lo que trata la filosofía que son ideas y entonces en las ideas no puedes entender una idea sin entender la contraria ¿por qué? porque la clave son las diferencias y ya cuando haces un sistema de ideas pues entonces ya es imposible entender un sistema de ideas si no sabes contra quién se enfrenta o sea si todavía en los géneros hay diferencias y tienes que entender unas cosas respecto de otras cuando ya trabajas con las ideas ya las diferencias llegan a un límite de incompatibilidades mutuas entonces lo interesante claro ya te distancias mucho de los conceptos como puede ser por los que utilizáis porque que son unívocos por así decir a nivel técnico si dices de quinta mayor o que sea pues más o menos todo el mundo sabe a la que te refieres y entonces en filosofía prácticamente entender una cosa es más bien entender la contraria entender contra la que vas porque porque si no parece que estás flotando en tu propia salsa y parece que te estás bañando en tu salsa ¿no? y claro y en que estás fuera pues no no se está bañando en tu salsa y entonces no te acabas de entender pero si si haces las analogías es decir hablar de lo mismo desde sistemas contrarios pues entonces yo creo que se hace un poquito más de pie por eso la filosofía es dialéctica en ese sentido necesita del contrario la dialéctica no como no como diálogo sino como enfrentamiento como incompatibilidades que hay que tratar y todo eso ¿no? y entonces aquí la importancia que tiene esto que Vicente insistió tanto de la organización de los individuos es porque la música se entiende como algo que se genera desde el individuo que es una creación del individuo y esto en la modernidad es que está en todos los lados todas las artes todo sale del individuo del interior del individuo por así decir de la mente del individuo del cerebro de los individuos luego ya se juntan y hacen contratos y lo que tú quieras y hacen sociedades pero esas sociedades son compuestos de individuos y los individuos es aquí la clave por eso la organización afecta a tantos campos el campo del derecho los derechos humanos es exactamente eso hay una naturaleza humana que tiene una serie de derechos y los estados tiene que reconocérselos y así todo lo demás y la economía el individuo es el que razona compara quiere y entonces compra o vende pero es el individuo entonces los individuos se juntan y forman mercados pues ya está ya tenemos entendida la economía la economía no es más que las leyes que salen de los mercados donde se juntan los individuos a comprar y vender como razona y tal entonces esto de la realización aparece por 20.000 sitios en el campo de la política pues igual habéis insistido vosotros es que en la política ¿qué es? pues que los individuos cogen piensan en su casa al día de reflexión ¿a quién voy a votar? ¿qué es lo que yo quiero? y entonces al día siguiente votan entonces lo que sale del gobierno es lo que esos individuos han elegido y es más fácil o sea yo todo el mundo lo entiende y entonces estos individuos modernos están hechos tal como Kant los entiende como subjetividades que razonan y todo eso pero esto es una esto es ese es el enemigo que nos enfrentamos entonces entender las instituciones pues es entender por qué este enemigo por qué este individuo no existe que yo creo que es la clara del asunto que no existe este individuo y mucho menos que las cosas salen de él ni de su espíritu ni de su mente ni de su alma ni de lo que quiere ni absolutamente nada es al revés entonces este individuo voy a poner unos ejemplos para que se vea que esta configuración ponemos dos dos módulos generales uno que entiende que el ser humano el ser humano es el individual o sea si tú quieres saber lo que es un ser humano tienes que ir dentro del individuo ahí está lo humano del hombre en el individuo por ejemplo su alma por ejemplo su entendimiento por ejemplo su voluntad su razón la razón está dentro del individuo dónde va a estar si no por ejemplo su cerebro que esos son los ingleses el cerebralismo de los ingleses y ahí y para empezar por el principio la tesis de que el nous poieticos es decir el entendimiento que produce está en el sujeto perdón no voy a decir sujeto porque esto hasta can no podemos decirlo está en el en el ser humano en el ser humano individual claro el nous poieticos dónde está fuera no el nous poieticos está en el entendimiento que percibe tiene sensaciones genera el concepto y entonces el entendimiento tiene el concepto el nous poieticos que es el que se tradujo en latín por entendimiento agente es el que se agencia el que hace la gestión en griego era poieticos productivo poiesis poiesis entonces entonces una vez que el el individuo el alma la forma alma para decirlo en términos aristotélicos es el alma el alma es la forma que da con la forma de la cosa y entonces dice Aristóteles que puede ser separado hay un texto uno de los textos más condenados de toda la historia de filosofía es el texto del libro quinto acerca del alma donde dice Aristóteles que ese entendimiento viene de fuera entonces claro y es que significa viene de fuera porque claro el entendimiento de Aristóteles es la forma de la materia y si se separa la forma de la materia no se puede separar se muere uno la forma de la materia la materia sería el cuerpo y la forma del alma pero no se pueden separar se pueden distinguir disociar distinguir sin embargo acerca del alma dice que viene de fuera y cosas así entonces esto ha dado lugar a polémicas durante milenios durante siglos y siglos si el entendimiento humano venía de fuera o no bien entonces el entonces claro el lenguaje por ejemplo de donde sale dice Aristóteles el lenguaje sale de que yo tengo el fantásmata la imagen de la cosa que he abstraído la forma la he abstraído la he sacado de la materia y entonces con esa forma yo puedo hacer una técnica para hacer otras cosas y entonces el arte viene de ese 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 trabajar con esas formas el nous es el que saca la forma la imagen que es común a todas la imagen la forma todos los individuos y con esa trabaja y trabaja el nous el que sufre esa y con eso trabaja y forma bien y hace el arte o lo que sea es decir lo que el arte es lo que proyecta ese nous es lo que proyecta y entonces la técnica pues es hacer cosas como una mesa es aplicar esa forma a otras materias entonces tienes el carpintero tienes el escultor o lo que sea el el esta es es muy curioso que precisamente si decimos que los kantianos son o sea si el mundo occidental es prácticamente kantiano después de dos siglos el marxismo y no hay otra ideología potente al respecto resulta que el islam viene a pensar lo mismo porque es es puramente aristotérico y es la es la tesis que el otro día el otro día estuve leyendo porque no lo había visto y resulta que es uno de los textos también más editados dentro de la filosofía islámica con el Corán que es el filósofo autodidacta de Avento Fahil que es del siglo XII que es el mentor de Averroes hay hay quien dice que fue Avento Fahil el que le dijo a Averroes que tradujes Aristóteles y tal y entonces Averroes es el comentarista de Aristóteles entonces el filósofo autodidacta de Avento Fahil que es del siglo XII que es de Córdoba y por ahí pues es es prácticamente lo mismo es un individuo que nace del barro es decir que no necesita la sociedad ni necesita nada nace del barro en una isla y dice bien y otros dicen que vino que nació de una mujer pero que se lo trajeron en un barco pues el caso es que está en una isla solo y entonces lo encuentra una cierva y le da de mamar y crece y entonces cuando va creciendo se va dando cuenta de que las cosas tienen forma y que unas formas son distintas de otras cuando se muere la cierva la abre para ver donde está su alma donde está esa forma que le da la vida porque ve que hay unas cosas inertes y otras cosas que no y entonces va al corazón y ve que en el corazón etcétera y entonces se da cuenta de que él también tiene una forma pero que su forma no es la materia porque la materia no tiene actividad por sí sola o sea resulta que este niño que nace en una isla solo por pensando es decir aplicando el nous poeticos genera toda la filosofía de Aristóteles enterita enterita por ejemplo dice 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 vio también claro que su propia esencia por medio de la cual conocía era algo incorpóreo o sea este sujeto que está es decir esto incorpóreo claro la forma no es corpórea es la que da la sustancia segunda a la materia que sí que es corpórea bien esto es Aristóteles esto es esto es Descartes cuando Descartes se está pensando o sea es que es tremendo porque el padre del racionalismo moderno de la razón moderna resulta que es la misma técnica que está aplicando Avento Fahil respecto del filósofo autodidacta dice Aristóteles esto puede ser falso pero puede ser todo falso pero lo que no puede ser falso es que yo estoy pensando que es falso entonces como la materia es el mundo pues yo no puedo ser materia entonces exactamente es el mismo razonamiento que está haciendo aquí Avento Fahil con la base aristotélica y entonces le sale toda la astronomía aristotélica este chico este chico este sujeto que se llama Haí le sale aquí todo como los astros son perfectos daba vueltas y mantenía puro su entendimiento por aquí todo por aquí es decir que la filosofía que hay alrededor del Islam esa es muy parecida es el entendimiento realmente realmente lo que nos hace seres humanos es el entendimiento y la clave de cómo se entiende el ser humano a sí mismo y pues se la atacan yo creo que es la idea de subjetividad cómo se entiende ahora mismo en el mundo occidental por lo menos en el mundo occidental llegando cómo se entiende el ser humano a sí mismo pues se entiende a través de un interior y ya no podemos decir un corpóreo pero bueno un interior por ejemplo la mente podemos decir la mente en el caso por ejemplo de Dewey que ahora vamos a poner un ejemplo de lo que piensa Dewey sobre el arte es esto pero la clave aquí la da Khan cuando realmente pone al sujeto este como base ontológica del resto de cosas que van a ser fenómenos pero lo que sustenta esa fenomenología esos fenómenos el mundo entero es a dónde aparecen que lo va a llamar ego trascendental pero este ego trascendental sigue siendo un sujeto individual esta es la clave del asunto sigue siendo un sujeto individual que tiene una serie de características psíquicas y la psique no es social la psique es individual la misma psique de la que hablaba en griego Aristóteles entonces esta psique la va a entender nosotros expusimos la idea de que la filosofía alemana y el modo de entender el ser humano la filosofía alemana tiene una raíz clarísima en la idea de Suárez del ser humano como libre y autoconocente entonces esta libertad del ser humano de Suárez es la que esta libertad es la que le va a permitir a Khan por ejemplo decir que este individuo es libre para hacer para proyectar para imaginar todo el mundo de la cultura en general la cultura que luego acuña Herder ya de modo sistemático todo el mundo de la cultura es decir todo el mundo de la creación espiritual de la creación artística todo eso sale de ese sujeto de modo original de ahí está el origen en ese sujeto está el origen no viene de más atrás está en cada sujeto está el origen de todas las formas culturalistas por ejemplo dice en la crítica del juicio dice que el genio el genio es el talento claro una facultad todos estos estamos viendo en facultades todos son facultades facultades del entendimiento facultades de la crítica de Khan son facultades la facultad se supone que es algo a priori del sujeto por ejemplo la razón en Descartes es una facultad por ejemplo Avento Fahil este modo de entender es una facultad que está en el individuo entonces yo me acuerdo muchas veces que decía bueno que hablar de facultades no es decir nada es un círculo vicioso o sea si tú dices ¿por qué andas tú? pues yo ando porque tengo la facultad de andar o sea ahí no has dicho nada será porque tienes que decir algo morfológico es decir yo ando porque tengo piernas y tengo un sistema locomotriz y entonces ya sí se entiende por qué andas pero si andas porque tienes la facultad de andar es como lo del opio que tiene la virtud de dormir porque tiene duerme porque tiene la virtud de dormir es una es una petición de principio bueno pues toda esta filosofía se mueve en estas en esas facultades internas a partir de las cuales se genera el resto de cosas como puede ser el arte o la música y entonces lo interesante de esta subjetividad moderna que aparece con Kant es que el sujeto va a ser el origen este es lo original lo originario el germen y entonces dice del genio dice el genio es el talento de producir aquello que no se puede dar una regla determinada no tiene regla o sea que no viene de más atrás y no la habilidad que se puede mostrar habilidad no es una técnica el genio no viene de la técnica no es una habilidad que se pueda mostrar sino que es un talento es una facultad de producir haciendo lo que se puede haciendo lo que se puede aprender según una regla una vez que lo hace y luego ya se puede aprender pero sale del genio y dice porque lo siguiente la originalidad es su primera cualidad es la originalidad entonces esto hay que explicarlo de otro modo porque así se entiende la gente yo me voy a poner a pensar me voy a ponerme a imaginar voy a ponerme a componer a ver si me sale una creación artística me sale un libro o me sale o me sale el Quijote claro como volviendo sobre bueno pues esto y entonces aquí es donde claro en todas estas en todas estas acecciones las instituciones que son que rodean al sujeto no tienen importancia es decir esas placentas donde está el sujeto no tienen importancia ninguna porque las cosas salen de ese sujeto entonces esas técnicas que vienen institucionalizadas que vienen que 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 tienen que tienen que tener una escuela para que se vayan sucediendo unos a otros etcétera eso eso aquí no pinta nada esto esto este modo de entender la realidad cultural y la realidad en general pues estos son sujetos que tienen una serie de facultades lo que sea el ingenio lo que sea la razón o por ejemplo en Bacon es la capacidad de separar y juntar cosas son las técnicas para Bacon eso es una capacidad del sujeto es una es una facultad y en Marx incluso en Marx en Marx la esencia del ser humano no es producir lo que es un ser humano es producción es producir pero esa producción también sale de su interior dice Marx sale de su mente dice Marx lo que diferencia a una abeja y a un arquitecto es que la abeja no se representa la obra que va a hacer y el arquitecto sí claro sale de su interior sigue siendo una facultad que tiene el hombre de producir sigue siendo estamos en el mismo plano pero es que Marx es muy materialista pues aquí no aquí en absoluto imagínate de ninguna manera aquí no hay pluralismo ni nada porque como todos los seres humanos son iguales todos producen claro luego algunos se quedan con lo que han producido que son los malos los ricos y les joden a los otros pero en el fondo sigue siendo la misma tesis y luego ya el existencialismo pues igual el existencialismo va a ser esta idea de posibilidad aplicada al propio ser humano el ser humano es la nada entonces entonces tiene que hacer algo y ese proyecto y ese proyecto que se propone el ser humano Sartre y aquí Ortega y todos los demás ese proyecto que es el propio ser humano pues se la tiene que ver con la circunstancia y entonces al vérsela con la circunstancia es cuando genera el arte y todo lo que tú quieras pero es exactamente lo mismo entonces vamos a poner un ejemplo con Dewey Dewey tiene un libro que se llama que se llama el arte como experiencia exactamente lo mismo el arte es una experiencia del sujeto ¿qué va a ser sino el arte? es lo que el sujeto experimenta ¿dónde está esa experiencia? en su interior una experiencia no es exterior al sujeto una experiencia sigue siendo interior al sujeto y entonces dice Dewey Dewey que es el pragmatista americano o sea el pragmatista quiere decir la filosofía más positiva más de andar por casa más clara más precisa más evidente más más diríamos ¿no? pues claro que va a ser más evidente que la experiencia entonces dice que la forma artística es una funcionalidad vital claro la forma artística sale de la vitalidad del individuo este individuo que tiene experiencias y Rorti igual la tesis de Rorti sobre la estética es que el arte es un ensanchamiento de posibilidades un ensanchamiento de posibilidades lo que hace el arte es ensanchar las posibilidades de estas experiencias vitales y también Dewey es decir el arte lo que hace es abrir la vida de experiencias del individuo un individuo que no tiene arte o que no tiene música es un individuo que está pobre pobre tiene una experiencia vital pobre entonces el arte ¿qué es? esa apertura lo de Kant esa originalidad ese ser origen de creaciones ¿no? entonces fijaros lo que dice Rorti de Dewey bueno el índice es así el índice del libro es primer capítulo la criatura viviente ponemos este de Avento Fahil la criatura viviente y criatura segundo artículo la experiencia este como el este de la isla de Avento Fahil ¿no? tiene experiencias tercer artículo la forma cuarto las artes exactamente igual que el Avento Fahil es la misma estructura que el filósofo autodidacta y entonces dice que dice Dewey partir de las obras confunde o sea partir de lo exterior partir de lo exterior confunde no de lo interior pues se alejan de la experiencia viva que las produjo esa es la idea es exactamente lo mismo estamos en la misma escala que Aristóteles que Descartes es la misma escala partir de lo interior para entender lo exterior el ser humano es lo interior a fin de entender lo estético en sus formas últimas y aprobadas dice se debe empezar con su materia prima ¿cuál es la materia prima? los acontecimientos y escenas que atraen la atención del ojo y del oído del hombre despertando su interés y proporcionándole goce mientras mira y escucha esa es la experiencia la experiencia siempre es interior esa sí que bueno y de aquí sale todo de aquí sale todo y luego ya se institucionaliza pero sale de aquí de la producción del sujeto bien entonces hay que entender así la realidad y todo esto pues al revés hay que entenderlo al revés no es el sujeto individual que tiene una serie de facultades diríamos el individuo exento del resto este individuo no es el principio de las operaciones el principio de las operaciones el origen de las operaciones no es este individuo sino que al revés hay que partir del individuo inmerso en una serie de instituciones en una placenta en unos límites y entonces entender ojo o sea entonces el individuo es el ejercicio de esas operaciones pero no el principio de ellas no salen de él es el ejercicio entre esas operaciones siempre con materiales no puede ser en vacío de su mente o de su alma o de su entendimiento o de su razón en vacío no, no, tiene que ser con materiales y esos materiales son los que ya se institucionalizan y son entonces ¿de dónde viene el ser humano? ¿de lo interior? no el ser humano viene la idea de ser humano el ser humano viene del exterior esto tiene tela el ser humano no viene del interior viene del exterior y por eso dice bueno que son las instituciones el campo antropológico las instituciones y las ceremonias que son externas al sujeto no internas ni siquiera de su cuerpo el su cuerpo es el ejercicio de esas operaciones y sin su cuerpo no hay nada que hacer pero esos principios operativos del hacer no están en su cuerpo están en los materiales mismos que son los que de alguna forma guían como estos puntos que decís de la materia tonal guían lo que esas operaciones van a hacer esa materia externa entonces ejemplo que se puede poner evidente de que de que el ser humano no se explica por el interior digamos razones pues los casos de niños de niños lobos que se han encontrado de niños de niños abandonados los casos de niños que se han encontrado abandonados no solo no son seres humanos es que no lo llegan a ser jamás o sea este niño que nace en una isla solo no llega a ser humano jamás nunca no sabía ni hablar luego viene otro de fuera viene otro de fuera que es coránico y resulta que se dan cuenta que los principios del Corán y lo que era descubierto es lo mismo pero el caso del ejemplo a lo que vamos el 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 ser humano la idea de ser humano debe partir del interior no la idea de ser humano debe partir del exterior y lo exterior como como lo que ha salido del ser humano pues no así tampoco tampoco puede ser tampoco porque estamos en lo mismo entonces el ejemplo son los niños una película que seguro que no se os he hecho es esta de el niño salvaje de Truffaut de un caso real que se encontró en Francia por la época de la revolución francesa que es Víctor de la Veirón que es un niño salvaje que se encontró en el campo que tenía 12 años que parece que tenía marcas de que le habían intentado colgar tenía marcas en el cuello entonces lo llevaban creían que era sordomudo lo llevaron a un centro de sordomudos pero lo maltrataban entonces entonces lo cogió un médico para en los tiempos de Rousseau y de todo esto de la revolución francesa porque habían encontrado un ser humano perfecto que no estaba no sé si me estoy alargando mucho me lo decís no 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 que no que va que va que va que encontraron un caso de un niño perfecto de un ser humano de un buen salvaje de Rousseau y de Voltaire y de todos estos que es que habían encontrado un ser humano que no estaba estropeado por la cultura ni por el estado ni por nada de esto y entonces entonces se puso a analizarlo para ver que es el ser humano como tal y cuando entonces entonces claro lo primero que tenía que hacer es enseñarle a hablar porque no sabían hablar no pudo hay otra película hay otra película si me dejas hablar no sé si es de Fassbinder o de Erzog es la historia de otro tipo que es Caspar Hauser lo que puede decir lo meten a la cárcel siendo ya teniendo unos años pero es la misma temática perdona que te haya cortado sí 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 pues no puede ni hablar no aprende ni hablar es un bicho que se encuentra porque es que Rousseau si tú te si tú te lees el premio que le dieron a Rousseau las causas de la desigualdad de los hombres o algo así el discurso sobre la desigualdad de los hombres pues esa es la misma tesis entiende que los seres humanos son individuos que están sueltos por ahí entonces luego se juntan a hacer un contrato y ya está es la misma tesis y de Hobbes y todo el ser humano es individual bueno entonces realmente lo que nos estamos enfrentando es con toda la tradición pues si es que es que esto bien claro bueno pues entonces resulta que que con que se encuentra este médico con el ser humano perfecto no se encuentra con un homínido perfecto eso sí es un homínido perfecto y más perfecto que nosotros porque ha sobrevivido solo en el campo es decir tiene una tiene una una salud corpórea y unas facultades corpóreas mejores que las nuestras es un homínido perfecto es un ser humano perfecto perdón es uno un homínido humano no porque no tiene nada que ver con los seres humanos ni habla ni piensa ni ni absolutamente nada ni tiene no tiene instituciones claro se ha cuidado al margen de las instituciones y entonces puede llegar a componer algo puede llegar a crear algo puede llegar a pensar algo puede llegar a tener una idea sola ni una siquiera cero absolutamente cero como un perro o como un gato entonces que se encuentran que es el ser humano este exento que tiene unas estructuras internas y todo lo que tú quieras nada no tiene nada que ver con el ser humano la idea del ser humano viene de fuera de esas instituciones que lo moldean lo forman lo crean y en el caso de las artes y de la música las escuelas y las escuelas y si no cero y donde está la normativa y todo eso que son institucionalizadas que son doctrinas institucionalizadas por donde dice bueno que se llevan las instituciones de gallo se llevan a todos los campos del saber que son a través de la enseñanza y si no no tienen nada que hacer y por eso no sepan por eso estamos hasta los 30 o 40 años aprendiendo bueno algunos hasta los 50 porque son esas instituciones que nos forman como seres humanos lo demás es mentira todo es pura mentira es pura metafísica bueno entonces 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 si nosotros partimos de que todo ser humano de que la equidad de ser humano viene de fuera viene de fuera viene de esas instituciones que moldean a los individuos y no de dentro de los individuos estos individuos siempre tienen que estar inmersos siempre en una serie de instituciones de múltiples instituciones múltiples no compatibles todas con todas ese es el asunto no son compatibles y la y la capa máxima de compatibilidad son precisamente estos imperios y que somos adelante de la historia de la humanidad esa historia de esas instituciones claro y entonces ahí empieza ahí está te aprecio el discontinuismo bueno es lo que vamos entonces lo que aparece el genio donde aparece el creador el creador el gran músico o lo que sea aparece de su propio interior productivo metopoyético o lo que tú quieras o de su capacidad o de su nada absolutamente no aparece de esas escuelas y de esas normativas entonces entonces decir que estás en una escuela y que estás con una normativa es ya eliminar las diferencias al contrario ahí es donde se diferencia donde aparecen las diferencias pero unas diferencias significativas no cualquiera cualquier invento que puede generar cualquiera sino diferencias y además es inevitable y es que lo vemos nosotros en el materialismo es que las diferencias son inevitables es que poner la norma inmediatamente se rompen 20.000 trozos porque uno lo entiende de un modo otro de otro otro por unos intereses otro por otros intereses es que precisamente las diferencias salen de esas escuelas pero diferencias significativas que son anomalías y las anomalías cuando trabajas con cosas concretas es lo normal que te salgan anomalías que es lo que has dicho tú antes esas insospechadas cosas que aparecen ahí cuando estás trabajando con la materia esas anomalías yo recuerdo siempre lo de Lyon porque el ejemplo de Lyon de las artes divinas la pone en el en en el magnesio en la en la magnetita en el magnetismo de hierro y eso es una anomalía porque es que tú te encuentras en la época de los griegos con una piedrecita que atrae piedrecitas que tiene una acción no como las demás bueno pues resulta que del análisis de esa piedrecita sabe todo el enoctromagnetismo del universo el universo entero se mueve por reyes electromagnéticas ¿quién lo iba a decir? claro pero de esa anomalía pequeñita que es de entre todas las piedras que hay en el monte encuentras una que atrae a otras pues resulta que eso es lo que te explica el universo esa anomalía pues eso es lo que pasa con las artes y las ciencias dentro de las escuelas que empiezan a aparecer en anomalías y empiezan a generar otras normas otras escuelas y así es el funcionamiento de estas instituciones y el funcionamiento de la historia de la humanidad nada de rollos interiores y todo eso facultades y todo lo que tú quieras o mentes o cerebros el cerebro no hace absolutamente nada entonces hay otro caso que es el de una niña que se encontró en Estados Unidos a los años 70 que la habían tenido hasta los 12 años o por ahí atada a una silla todos los psicólogos de Estados Unidos se pusieron con ella a ver si la podían no, llegó ni a hablar ni a estructurar una frase o sea que es imposible que no hay ser humano ahí y bien pues este tipo de cosas entonces claro nosotros entendemos que el individuo que el modo de entenderse el modo que tenemos de entendernos hoy en día es kantiano porque este individuo moderno es una institución y es una institución que ha salido precisamente de los estados modernos con los estados modernos y con el modo de producción de los estados modernos alrededor de los mercados y esta idea de olización es decir el propio el individuo moderno original genial y todo lo demás es una idea tan institucionalizada como cualquier otra pero de nuestro modo de ver falsa 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 y sin embargo es el modo en que se tiene más o menos de entender las cosas es que esto es lo que resulta paradójico y funciona funciona porque si no no hubiera triunfado si no no se hubiera puesto en marcha que es la escena de WI con la experiencia y todo lo que tú quieras y entonces ¿dónde está la situación? Dime ¿y por qué funciona tan bien y ha logrado tal implantación global este kantianismo? pues el otro día dijo una cosa Vicente que sí que puede ir por ahí que decía bueno que Kant era un cura laico es decir es por las facultades apotropaicas que tiene este individuo que yo puedo tener ante mí todas las posibilidades creativas entonces yo me creo Dios ¿sabe lo que quiero decir? que yo con poner la firma y hacer una cancioncita ya soy un creador ya soy como Dios entonces este modo de entenderme a mí mismo de tener un minuto de gloria este modo de cada uno es que se entiende como centro del mundo yo me entiendo como centro del mundo que esto es la tesis de este de aquí español de Ortega es que la realidad soy yo y mi circunstancia y punto entonces claro yo soy el centro del mundo o sea ya ¿qué más quieres? ¿qué más quieres? que tú pertenecer a una escuela a un gremio y dar las gracias a tus padres y a tus maestros y a los maestros de tus maestros que son los que te permiten aprender y entender algo y desarrollar algo no yo soy el origen tú eres el origen tú eres el centro del universo que es la tesis sobre el individualismo norteamericano el individualismo el acte a ti mismo el acte a ti mismo esa es la idea y entonces todos son proyectos el emprendedor o sea toda la filosofía toda la economía va por ahí el emprendedor es el que emprende de cero etcétera etcétera y se hace a sí mismo y se hace millonario y entonces cada uno a la hora de entenderse así pues funciona de maravilla ¿por qué? porque luego son todos borregos todos igual de borregos igual de manejables por el Estado y por una serie y así se maneja muchísimo mejor con esta mentira completa ¿verdad? esta metafísica que hay en la actualidad pero de una potencia y con una raigambre muy seria y muy difícil de por lo menos de hacer una crítica logoterapia para que la gente no se crea eso ¿no? o crítica ontológica no tú no puedes destruir estas ideas estas ideas tienen una potencia pues vamos de siglos pero por lo menos una crítica logoterapia para que uno los dos se acabece en todo el mundo y tenga un poquito más de cuidado y preste más atención a las materias con las que trabaja que es de donde sale el ser humano pues es bastante complicado entonces no podemos entender lo que es el ser humano de lo que es el arte o la música desde el contexto de descubrimiento que es lo que hacen un poco esto el contexto de descubrimiento es el interior del individuo hay que hacerlo del contexto de justificación es una diferencia que aplicaba Reichenbach a las ciencias es el contexto de justificación el que te puede decir si eres ingeniero o no si has aportado diferencias o no y si has hecho algo valioso o no es decir a partir de las obras y esas obras puestas en comparación con otras es decir con el tiempo se ve si una obra de arte es sustantiva o es una pura bazofia es el contexto de justificación de las obras lo contrario la raíz no está en la experiencia de individuo la raíz del arte está en las obras que luego van a tener un desarrollo si lo tienen y si no pues pues en fin pues por aquí iría la cuestión del ego trascendental entonces que decía Vicente pues es clave porque hasta ahí llegan las incompatibilidades las escuelas y el vuelo que tienen estas escuelas y que tienen estas materias trabajadas es hasta donde llega esa sociedad totalizadora porque en otras son distintas y tienen otras regantes y tienen otras normas y muchas veces incompatibles y además lo interesante es que cuando dice bueno ego trascendental al decir ego al decir yo ya no dice sujeto ya está ya está diciendo tú él el otro o ellos es decir está implicando una pluralidad de totalizaciones trascendentales de imperios al hablar del ego trascendental está suponiendo ya otros que están enfrentados y entonces nosotros esto de la filosofía en español pues yo creo que va en función de estas ideas y no de toda esta otra metafísica pues que con la que hay que contar desde luego bueno yo tengo que decir que no sé hasta qué punto lo veis lo normal es que no lo veáis todavía porque sé que he estudiado mucho pero estas exposiciones son oro son verdadero oro es vamos yo no yo no podría decir se ve perfectamente se ve perfectamente el recorrido y solamente añadiría una cosa a ver qué te parece Luis que estas ideas se han expandido y han tenido éxito precisamente en contra de lo que hemos sido nosotros en contra del imperio español sí habría partes también inmersas ¿no? de metafísica en Suárez y todo eso pero como el imperio como partían en el neotomismo partía de la materia y creo que esto quedaba en un momento nematológico que quedaba muy atenuado respecto a respecto a y entonces yo creo que la digamos la asociación con 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 Inglaterra y sobre todo en la conformación de la de la revolución francesa en cuanto a caída del imperio español yo creo que es la la génesis de la proliferación de estas ideas no sé cómo lo ves tú no, claro, claro sí, sí desde luego sí, sí el triunfo total por lo menos aquí se lo han tragado a todos y sí, sí todos enteramente sí, sí, sí todo el mundo sí bueno chicos yo 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 habéis hablado del choque de religiones porque para que triunfe el racionalismo pues paralelamente se da un modo de ver la religión pues que tiene que ver con el racionalismo que es el modo del individualismo protestante claro el choque empieza en el siglo XV empieza en el siglo XV y en tres siglos destrozan lo que tú has dicho en el periodo escadrón claro, claro, claro efectivamente eso es, eso es sí, sí chicos la respuesta cuando terminéis de hablar de estas cosas para responder a Diosu en diferido a la pregunta que me he hecho antes sobre las figuras de la diabética en el cine pero bueno seguir y luego ya si me dejáis un rato cojo la palabra o lo hago ahora no sé a ver hay preguntas ahora para de todo lo que hemos tratado yo yo quería hacer un apunte muy breve simplemente que en base a lo que estaba diciendo Luis Carlos de cómo las ideas idealistas de Kant y voy a intentar pasarlas al término al ámbito de la música sería cierto que todo esto que se habla mucho de la innatez del talento musical de la persona es algo completamente idealista y que realmente va completamente en contra de los principios por los cuales estamos hablando nosotros de ese materialismo filosófico es decir la persona no nace con ese talento que tiene y que otra persona no tiene sino que realmente es a través de todo el entrenamiento y la artesanía hay una parte hay una parte genética hay una parte genética hay una parte genética igual que no todos no todos tienen la misma genética para correr o para pero pero esa genética se ejercita y entonces ejercitándose se conforma y entonces a partir de X variables las instituciones son las que van conformando esa genialidad y no es esa genialidad viene a priori también es curioso que muchos que critican que se puede también criticar criticar la innatez desde la perspectiva que estamos hablando pero también hay muchos que criticarían la innatez pero precisamente desde esa idea que también ha criticado Luis Carlos de hacerse uno a sí mismo como no tiene innato pues que da igual porque se puede hacer y tampoco es eso claro efectivamente eso es sí pero es como un poco intentar romper esa idea de que no es que Mozart nació así y claro como nació así pues obviamente compuso todo lo que compuso perdona y su padre le enseñó y pasó por una serie de procesos por la cual llegó a ser el músico que fue la institución del padre martini de la academia del padre martini era una institución muy severa él pasó por unas instituciones muy severas que lo moldearon lo moldearon y después él lo que hizo es que se insertó en esas instituciones y a través de sus operaciones se convirtió en parte de la institución a mí lo que más me ha emocionado como músico de lo que ha dicho Luis Carlos es la crítica a la idea de originalidad y de cómo las diferencias se entienden como anomalías que inevitablemente surgen por las propias inconmensurabilidades es decir porque nunca puedes repetir el mismo patrón igual de la normatividad y que precisamente la normatividad ya incluye o sea que las propias instituciones normativas entendían quiere decir que esa relación con la analomía perdona anomalía la tenían la tenían y no era una cuestión de surplus sino que era parte constitutiva del propio proceder de la institución fíjate que en la teoría de las instituciones a raíz de esto que te ha llamado a ti la atención Josu que es una maravilla en la teoría de las instituciones Luis Carlos esto lo apunta bueno hace una crítica lo hemos comentado muchas veces a las ideas de nomotético y ideográfico y él habla de concatenaciones institucionales cíclicas y encadenamientos acíclicos y entonces los encadenamientos acíclicos esto es una cosa que yo quería se me había escapado y es muy corta pero es una cosa que mira dice lo ideográfico lo irrepetible lo irrepetible que serían estos resultados insospechados no están en el individuo sino en el encadenamiento irrepetible de las series de individuos pero en la medida en que estos se conviertan en instituciones lo que viene a decir ahí también bueno y lo que ha dicho Luis Carlos es que precisamente no es es decir solo se dan las anomalías si las operaciones están sometidas a un proceder normativo institucional solo se dan en ese proceder eso 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 sí señor ahí está ahí está quería añadir que el sentido de las instituciones que estamos hablando sería podría gastar con lo que hablábamos de flujo y marca como que las instituciones serían un poco las marcas lo dice lo dice el propio bueno el propio bueno relaciona flujo y marcas lo dice en la teoría de la crisis el flujo son los procesos operatorios de múltiples sujetos a través de la historia y las marcas son lo regulado lo que está regulado y que va estableciendo la propia figura del hacer humano eso es eso es el arte entendido desde la plataforma del idealismo alemán quiere acceder a la materia ontológica general partiendo de ellas y sin pasar por las operaciones eso es la cuestión eso es es un fraude porque quieren las anomalías sin el trabajo y lo que está haciendo eso es de generar las técnicas precisamente eso es podría ser que es una especie de atajo un atajo ontológico Dios ¿no? partir de Dios no llegar a Dios no digo Dios en sentido metafórico ¿no? podría ser que este sistema materialista que provocara pues que innecesariamente lleve a una pluralidad basada en pues eso muchas instituciones con discontinuidades sea un sistema llamémosle más inestable y por lo tanto es como que un sistema donde la realización es igualar a todos sobre el yo como todos iguales sea un sistema más estable perenne lo que es inestable es lo otro lo otro es lo que solo llevamos 300 años de kantianismo eso 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 frente a 1800 años y antes bueno no hay un enfrentamiento o sea no hay un enfrentamiento porque es real la realidad va por debajo de ese modo de entender el mundo es sujetual la realidad plural sigue estando por debajo por eso y no hay un enfrentamiento el enfrentamiento es entre las doctrinas pero en la realidad nosotros pensamos que es así no puede ser de otro modo y el triunfo de Kant por así decir yo creo que sobre todo en el siglo XX sobre todo político a partir del presidente Wilson cuando hacía la unidad de las naciones y cuando cae la unión soviética que cae el marxismo también es una cosa paulatina que ahora se puede decir que es la culminación los entes que estamos viviendo ahora son la culminación a partir del siglo XX vino con la política pero cuando el nazismo perdió perdió Nietzsche vamos las ideas otras ideas diferentes que también venían por Hegel 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 lo que has hablado tú de Hegel eso está fuera de juego cierto pero había caer se tumba y entonces el triunfo de Kant el triunfo de Kant en el siglo XX yo el problema que veo es que son dos enemigos en realidad dos frentes contra los que porque es es tanto yo creo que es la implantación política del idealismo alemán tiene educa como si dijéramos dos vertientes una positivista y una irracionalista individualista porque la positivista empieza en Kant es una línea francesa pero con las mismas ideas es que incluso dentro de la escuela de la EFO incluso hay gente que desprecia M2 desde ese positivismo no entendiendo M2 como el sujeto operatorio en realidad claro claro sí pero es un positivismo por ejemplo el del positivismo lógico del círculo de Viena y todo lo que sale luego es un positivismo que se basa en los hechos atómicos y en los sujetos atómicos igual y en la mente del individuo eso eso claro 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 igual es lo mismo es lo mismo sí sí con la música lo que ha dicho Vicente que no es que no es ni 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 el que toca como un metrónomo ni tampoco el que hace esas exageraciones yo quería decir bueno ahora leyendo algunas tendencias así de musicología que parece que quieren como ir en contra de ciertas ideas como esa idea del genio de lo innato o que intentan reivindicar algo así como lo plural es como a mí me parece que hay como un pensamiento así si se le puede llamar pensamiento postmoderno detrás de todo eso porque en el fondo aunque estén atacando de alguna manera estas estas ideas idealistas pero están partiendo del individuo o sea en ningún momento lo cuestionan ¿no? entonces me parece que es un peligro porque parece que están haciendo una crítica a modelos anteriores pero en el fondo no están criticando lo que lo sustenta ¿no? es un poco la sensación no sé si vosotros lo compartís pero que tengo de algunas de estas nuevas tendencias musicológicas y los estudios performativos y todo eso ponen en cuestión lo que es la partitura ponen en cuestión mil cosas que están muy bien pero por debajo está subyaciendo siempre absolutamente esa libertad del individuo por encima de todo es muy sospechoso ¿no? muy bien muy bien sí 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 desde luego sí 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 es lo mismo le dejéis contestar la pregunta de yo de antes por favor espera un momento espera un momento espera que con esto es que es que este tema es que ahora mismo es pues eso el último grito pero que sigue siendo lo que tú dices la libertad de la expresión del individuo sigue siendo exactamente igual lo que ocurre por ejemplo Foucault Foucault yo estaba leyendo yo estaba viendo cuál era la trayectoria de Foucault Foucault sale del análisis de Kant Foucault la tesis doctoral de Foucault sale sobre el análisis de Kant y las últimas obras de Foucault vuelven otra vez a la idea de esta de subjetividad kantiana los últimos años de vida de Foucault es decir todo el modernismo y todos estos rollos están completamente dentro del paradigma de la individualidad de la subjetividad esta Kantiana de Foucault de Foucault eso no es oculta sí, sí, sí perdona Josechu Josechu por favor Deleu es igual Deleu es igual además de las estudiantes cuando se corta se corta la cámara la tuya, se corta el audio se ha cortado ahora, ahora decías de Deleuze Deleuze es igual de calentiano que Foucault y de Rita también, todos estos postmodernos son te hemos perdido otra vez José Chu me cago en la mar ¿me oís? sí, sí, ahora sí a ver si en un minuto contesto a Josu dos películas dos películas donde puedo ver catábasis lo que pasa es que no es lo mismo que ver una institución en una película cuando ves una institución en una película como For Apache, tú ves la racionalidad de esa institución pero una película es una ficción es una fábula, entonces ver las figuras de la dialéctica es una mera analogía bueno, las dos películas son pura formalidad, de Tornatore y El Padrino, por ejemplo el Padrino los que quieren ganarle la tostada al Padrino pues tienen los intereses que hay distintos distintas vías de interés incluso amigos del Padrino por otro lado, la policía también tiene interés de tirarlo un montón de vías diferentes que terminan en lo mismo y además es una escena que se ve distintas escenas donde mata por orden del hijo del Padrino a todos a todas esas vías de eliminación del Padrino no sé si os acordáis de la película del Padrino en un momento determinado el asesinato acaba con todas esas vías con la vía del policía con la vía del traidor con la otra vía todas esas vías como las vías de Santo Tomás que iban en distintas direcciones de interés acaban con el asesinato y el triunfo del Padrino ahí podríamos ver por analogía una figura de catávasis la otra pero José Luis esto tendría que ver sobre todo con la trama o sea estás hablando de la catávasis de la trama es una ficción claro esto no es la realidad esto es una pura analogía no pero quiero decir que no se podría ver también la catávasis en las propias técnicas fílmicas en cómo posicionar las cámaras en cómo se podrían ver pero tendríamos que pensarlo bastante ahora estaba pensando en el cine como producto hecho no el cine infieri que se está haciendo sino el cine que es lo que estamos viendo que es lo lo que más podría asemejarse al arte por así decir que no es en absoluto es una suma de arte pero bueno esto no es cuestión de hablar el otro ejemplo es el de Tornatore que explica que todas las vidas de los hombres llevan una trayectoria diferente pero en un momento determinado al morir pasan a la vida eterna o sea la vida eterna sería común a todos ellos pues como es el dios de las vidas de santo Tomás ese sería también el fenómeno de catávasis en la película pura formalidad de Tornatore sí, 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 sí sí, sí de acuerdo y además Tornatore habla precisamente para explicar lo que es la vida eterna una eternidad que puede ser buena o mala ahí no entra lo habla desde un término metafísico geométrico que es el punto el punto impropio el punto impropio y dice usted está aquí se ha muerto y está aquí y es como una línea paralela a otra que en el infinito se cortan usted ha llegado a un punto en el que todas las vías todas las vías confluyen y entonces se utiliza para explicar lo que es la nueva vida eterna habla de un concepto bueno que es una idea geométrica imposible que es dar el punto impropio muy claro sí, sí gracias y José Ramón no tenías una pregunta que te he interrumpido antes perdona ah bueno sí quería comentar sobre bueno pues hablando que estado imperio si es que lo hay puede reflejar más o menos grado ciertos atribos del materialismo que estamos tratando de explicar aquí ahora mismo si se prevé en por puro o sea una pregunta de puro interés puro pura curiosidad si es que lo hay imposible de contestar imposible de contestar no Luis lo que hay es lo que hay la realidad es la que se da se da una dialéctica de imperios unos intereses estados y los que ahora mismo están a la cabeza de todos tienen un modo de ver el mundo políticamente fundamentado en Kant ¿quién es el que controla la ONU? Estados Unidos ¿y el lado asiático? ¿en China? ¿esto cómo? es decir eso quería ir también impera Kant allí es otra espera no creas que es diferente porque el modo bueno pero espera porque a través del marxismo a través a través del marxismo sí que les llega la filosofía alemana ya ya claro claro sí sí lo que pasa es que ahí ahí pero es que ahí el confucianismo atenúa mucho todo eso claro pero es un monismo vamos a ver todo el modo de ver bueno estoy generalizando ¿no? el budismo la religión de la Otsé Confucio todos es una forma de ver la realidad en la que tú te pierdes en ella porque solo existe la naturaleza entonces no hay Dios está en la naturaleza es un poco parecido al mito el mito de Gaia de los griegos en parte puede ser que venga de estas ideas de Oriente entonces uno cuando hace yoga está ahí mirando la pared o una mosca que en la pared se va la mosca pues tienes que seguir mirando la cagada de la mosca ahí porque te difuminas con el mundo porque no existe existe la totalidad o sea es un modo de ver absolutamente monista o sea en Occidente pues lleva algo parecido a lo que ya tiene esta gente desde hace 2.500 años ¿no? un modo de ver el mundo monista por otra vía diferente marcando grandes distancias lo que pasa es que el positivismo actual al cual van a están adecuándose los indios de la India los chinos y tal nos va a equiparar a todos o sea que al final el sistema político va a ser el mismo si se pone a la cabeza china va a ser parecido a Estados Unidos pero muy parecido ¿no creéis? no es una pregunta ficción si es que yo creo que realmente no tenemos ciencia de visión entonces no podemos saber no podemos saber todo eso lo único que sí lo único que sí que puede hacer la filosofía es operar con de acuerdo a las coordenadas que los sistemas filosóficos ofrecen y entonces en los propios trabajos filosóficos en la propia obra que se va dejando se va viendo la potencia de unos sistemas confrontados a otros eso sí eso sí pero claro políticamente lo que va a ocurrir pues imposible saber la filosofía bueno lo que nosotros hacemos pues esto de que decía Hegel que la no es no es la lechuza eso era un mochuelo el mochuelo de Minerva alza el vuelo al anochecer como como mirale pues ese mochuelillo que la filosofía realmente si es así es una vez que han ocurrido las cosas no antes y no para construir sino para destruir lo que se ha hecho ese día y no como mochuelo que sale al final de la humanidad o de los tiempos para ver lo que ha pasado no, no, no todas las noches y si sale al final del día es porque el ser humano o sea nosotros precisamente eso operamos transformamos construimos desarrollamos y de la incompatibilidad de todas esas cosas que se sale hay que destruirla por lo menos muchas vías porque los problemas y las crisis vienen de la de múltiples factores que están operando a la vez que están que están chocando a la vez no de la escasez sino de la multiplicidad de factores y de problemas entonces si la filosofía tiene algún mérito no es porque prevea el futuro o lo que sea sino porque tiene que destruir todas las noches destruir 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 vías y vías y vías que no llevan en ningún lado que se superponen unas a otras y destruir para que al día siguiente pueda seguir la cosa para adelante de algún modo operando de algún modo entonces entonces la cantidad de basura que se produce es abismal sobre todo la basura que nosotros llamamos pura que es la de los idealistas que se supone pura ya es el colmo sí decía bueno una vez cuando criticaba el otro día lo vi me daba mucha risa dice cuando la transición salía a los pasillos de la universidad y vi unas chicas cantando libertad libertad sin ir a libertad y estaban en plan ingenuo puras puras eran puras de la democracia eran tan puras que no tenían ni una sola mancha de inteligencia tan puras que no estaban manchadas de inteligencia bueno lo dejamos aquí ¿no? sí eso se acaba de conectar he caído perdonad te has perdido el momento donde nos estábamos metiendo contigo exacto lo siento lo siento esos son los mejores momentos de la vida bueno pues nada bueno muchísimas gracias a todos y nada bueno Luis Carlos y José Luis muchísimas gracias a vosotros ha sido un placer de verdad y he aprendido un montón de cosas bueno y nosotros más igualmente muchas gracias gracias un abrazo muy fuerte a todos un abrazo un abrazo gracias gracias un abrazo